Hola, buenos días. Vamos comenzando, disculpar el retraso, pero bueno, las cosas del directo, ya sabéis que lo dejas todo preparado el día de antes y cuando llegas, pues luego no termina de funcionar todo como debiera. Bueno, bienvenidos a esta jornada. Es una jornada, pero es una reunión también de tema medioambiental que aprovechamos para hacer en Cataluña y explicaros algunos de los temas que harán un cambio de planteamiento dentro de la organización en cuanto a cómo nos vamos a organizar para tratar los temas de medioambiente. Pero es una jornada de estudios sobre economía circular y empleo y la situación actual y las necesidades futuras en materia medioambiental. Para eso, pues bueno, contamos aquí con la presencia de Virginia, que es de Ecoembes, que nos explicará un poco cuál es la situación legislativa actual y una campaña de Ecoembes que es reciclos. Tenemos a Manu, que es técnico de nuestra confederación, técnico de medioambiente, que presentará un estudio confederal sobre economía circular y empleo. Luego tenemos al responsable de medioambiente de la Comisión Ejecutiva Confederal, al compañero Bifredo, que todos conocéis porque es de aquí, es de Cataluña, un compañero que lleva muchos años vinculado con nuestra organización, que explicará un poco cuál es esa nueva configuración que os decía de cómo vamos a tratar los temas medioambientales a través del área de acción climática y transición ecológica. Y luego, en una segunda parte, abriremos un turno de palabras para que podamos comentar los temas que consideréis. Y, en una segunda parte, lo que haremos será centrar ese tema un poco más en Cataluña y también os haremos una presentación de una guía que hemos hecho sobre el convenio colectivo como herramienta esencial para la transición justa, en el que presentaremos cláusulas concretas para introducir dentro de los convenios colectivos sectoriales, para desarrollar todo el tema medioambiental en los centros de trabajo y en los diferentes sectores. Esta jornada ha coincidido con alguna otra jornada y alguna movilización que tenemos dentro de la organización, por eso no se ha podido hacer más amplia de lo que ahora la estamos haciendo, pero sí que se está haciendo una grabación y estará disponible a través del canal de YouTube y aprovecho también para mandar un saludo a aquellas personas que nos vean en diferido a través del canal. Y, sin más, quiero pasar la palabra a nuestra secretaria de Política Sindical y Coordinadora de la Área Externa para que nos haga una introducción a las jornadas. Núria, cuando quieras. Hola, molt bon dia. Gràcies, José. Molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts a aquesta jornada. Jo, primer a tot, dic a… Bueno, parlarem en castellà, vull que estan els companys del Confederal. Primero de tot, dic que jo crec que aquestes jornades són molt necessàries i importants, perquè en el sindicat parlarem molt d'emergència climàtica, parlarem molt d'emergència climàtica, parlarem molt d'emergència climàtica. Tenim aquí, en Catalunya, que parlarem de la nostra bandera roja de la justícia social i els drets socials, la bandera lila del feminisme i la bandera verde del medioambient. Doncs, com a dir, és una qüestió que és molt important per a nostre sindicat, però que, en la majoria de les casos, de cara hacia afuera, no se ve esa labor que nosaltres i nosaltres, sobretot vosaltres, que sois els que estàs llevant els temes en vostres diferents ámbits, pues, facem des del sindicat o quales són les nostres reivindicacions al respecte. Per això crec que aquests encuentres són importants, que ens coordinem, que ens hablemos i que llevemos les mateixes directrizes, perquè al final estem en una situació de dificultat. Hablábamos hace uns anys de crisi climàtica, ara ja hem passat a parlar d'emergència climàtica i nosaltres, des de la UGT, parlarem d'emergència climàtica, però quan parlarem d'emergència climàtica i quan parlarem d'emergència climàtica, també queremos parlar i queremos posar en el centre que afrontar aquesta emergencia climàtica té que ser amb creació de ocupació estable i amb ocupació de calidad, i sobretot, que tenim que transitar hacia un nou model, però que aquesta transició té que ser justa. I quan parlarem de transició justa, la palabra justa, i el objectiu de just o justa, només ho estem empleant en aquests últims anys els sindicats, i en concreto la UGT, la UGT confederal, la UGT de Catalunya, però podréis escoltar, parlar molt de transició energètica, però parlar molt poc de què conseqüències té aquesta transició energètica en les persones, en els treballadors i en les treballadors, i en els ciutadans de determinats territoris, que tindran que tenir cambios importants. Per això nosaltres, des de la UGT, treballem per afrontar aquesta emergencia climàtica, treballem per participar i afrontar la necessària transició energètica, però reivindicăm, en tots els ámbits on estem, que aquesta transició sempre té que ser justa. Bueno, de hecho, hasta en el nombre de la Secretaría del Responsable de Medio Ambiente tenemos la palabra transició justa, José es el secretario de Políticas Sectoriales y Transició Justa, y que sepáis que Comisiones Obreras de Cataluña nos ha copiado, ¿vale?, porque a su responsable de Medio Ambiente también le ha puesto la coletilla en su título de transició justa, pero que esto no está solo en el título, no está solo en las palabras, sino que está en nuestro día a día, y yo creo que es muy importante reivindicar eso, porque lo vemos, lo hemos estado viendo durante estos años, se habla muy poco de qué vamos a hacer con esos trabajadores y trabajadoras que van a tener que cambiar de trabajo, que van a tener que formarse, y esa es nuestra labor como sindicato, entre otras muchas, porque también cuando hablamos de medio ambiente, también tenemos que hablar de medio ambiente en los centros de trabajo, es una preocupación que tienen los ciudadanos y las ciudadanas en general, sobre todo las personas jóvenes, y nosotros tenemos que acompañar a las reivindicaciones de esas personas. La acción sindical y la negociación colectiva son herramientas también muy esenciales para incluir las cuestiones del medio ambiente en nuestro día a día, en nuestros centros de trabajo y en los convenios colectivos. Hoy se va a presentar una guía específica, y creo que eso es muy importante, porque tenemos que acostumbrarnos a incluir dentro de los convenios colectivos, igual que hablamos de salarios, igual que hablamos de permisos, igual que hablamos de salud laboral, también tenemos que hablar de medio ambiente, y tenemos que hablar de transición justa, y tenemos que poner cláusulas, sobre todo en determinados sectores, de qué va a pasar con los trabajadores y trabajadoras que tengan que afrontar alguna transición en sus sectores. Y a cabo, hoy creo que inauguramos, entre comillas, las áreas, porque aún no habíamos hecho ninguna, el área de medio ambiente, aún no habían venido los compañeros del confederal constituidos como área, ni habíamos hecho nada como área de medio ambiente en la UGT de Cataluña, y yo creo que esta es una buena oportunidad para que podamos participar de manera conjunta, delegados y delegadas, afiliados y afiliadas, y cualquier persona que tenga inquietudes, que quiera trabajar en este área, y creo que esta nueva organización nos permitirá también abrirnos un poco más. Gracias también a la compañera de Coenves, que ya estuvo aquí, antes lo comentábamos, estuvo aquí hace dos años, antes de la pandemia, explicándonos qué es lo que hacen con su campaña Reciclos, que yo creo que es una cosa en la que podemos colaborar todos y todas, y nada más, muchísimas gracias, y que tengáis una muy buena jornada. Gracias, Nuria. Sí, de hecho, bueno, todavía las áreas a nivel confederal falta dirigirse a todos los delegados y delegadas, y afiliados y afiliadas de la organización, que se hará en una única comunicación a la vez, a todos, pero la idea es que hoy, a partir de aquí, empecemos a arrancar, pues, que en cada comarca vayamos buscando las personas que tienen la intención de participar, que tienen esa, bueno, pues esa, que algunos incluso militan o en determinadas plataformas que pueda haber en los territorios, que son gente que tiene inquietudes en materia medioambiental, como el resto de la organización, pero que se pueden implicar y nos pueden ayudar, pues, de abajo hacia arriba, generar un discurso que vaya en línea con lo que comentaba Nuria, ¿no?, el tema de la imprescindible transición justa y situar el debate de los ciudadanos, las ciudadanas, de los trabajadores y las trabajadoras en el centro de las políticas medioambientales. Pues, muchas gracias, Nuria, y yo, sin más, paso la palabra a Virginia, a Manu y Bifredo. ¿Sí? Muy bien. Gracias. 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 Bueno, pues, bueno, en primer lugar agradeceros, pues, que la acogida aquí en Cataluña, para nosotros es un verdadero placer poder acompañaros. De alguna manera, como bien decía Nuria, pues, con todo el tema de la pandemia, hemos estado como haciendo el proyecto de forma virtual, mucho, lo, bueno, os habréis apuntado este tipo de jornadas más de forma virtual, pero sí que necesitábamos este acercamiento al sindicato, el volver a reunirnos, el charlar, el que nos deis feedback de diferentes aspectos, porque es donde realmente encontramos la retroalimentación y la forma de aprender y seguir como evolucionando. Yo sí quería agradecer a José, a Nuria, pues, la presentación, que nos den espacio, somos conscientes, porque me lo ha explicado José, que lo vamos a grabar a través del canal, porque muchos de los compañeros y las compañeras, pues, tenían otras ocupaciones de urgencia que les han surgido hoy, pero nos tenéis de forma constante, vía directa, a través de Manuel, a través de Wilfredo, pues, cualquier cosa que surja, más concretamente también del territorio. Nosotros tenemos también Ecoembes aquí en Barcelona, en Cataluña, en el área de Cataluña, oficinas territoriales, en diferentes comunidades autónomas, o sea, que cualquier cosa que surja, ya sea ahora o los compañeros que nos vean posteriormente, pues, en todo momento, puertas abiertas para todo lo que nos queráis contar y aportar. Yo voy a intentar ser breve, porque la parte más interesante, la va a hacer Manu, como siempre, y, bueno, también quería agradecer a Marta, que sé que ya está con la parte de medioambiente, la organización y la invitación, y que nos dé este espacio. Voy a ser breve, porque os va a contar, Manu, con más detenimiento, un proyecto en el que hemos estado colaborando el año pasado, y que este año, pues, hemos puesto en marcha, que tiene, que va a enriquecer también mucho, pues, nuestra visión, nos ha enriquecido, porque hemos estado viendo, analizando las oportunidades de empleo, ¿no?, en torno a la economía circular. Un término que, desde Europa, se viene acuñando, pues, en los últimos años, hacer una diferenciación del continente, de hacernos menos, pues, tener menos limitaciones a través de los recursos que tenemos que exportar. No somos un continente rico en recursos, no podemos tener una dependencia de esa extracción de materia prima virgen todo el tiempo, no solamente en términos ambientales, sino también económicos. De ahí que surgiese una estrategia, en 2018, que hablase ya de hacer esa diferenciación como continente, de todos los países, en torno a la economía circular, que es un término que se escucha muchísimo ahora, pero que no deja de ser, pues, imitar el modelo de la naturaleza, de aprovechar todos los recursos que tenemos. O sea, lo que son residuos para uno, se pueden convertir en recursos para otro. De ahí que pasemos de un modelo que decíamos, en que seguro conocéis, lineal, en el que se extrae la materia prima, se transforma, se consume y luego se desecha, a volver a meterlo en la rueda y reutilizarlo, ¿no? Y así, eliminar de alguna forma ese desperdicio, ese residuo que deje de existir y sea un recurso. Y también, como os decía, pues, tener menos dependencia, ¿no? De la materia, estamos viendo ahora con la situación tan extraña, ¿no?, que nos ha tocado vivir, que yo comentaba también con Nuria, ¿no?, el papel que ha tenido también tan importante el sindicato y que yo durante estos últimos, estos dos años así, pues, he transmitido siempre que he tenido la oportunidad de hablar con alguien de la UGT, pues, el momento que nos hemos encontrado de muchísima incertidumbre y el apoyo tan necesario para que esta situación, yo, vamos, se lo comentaba a Nuria, el miedo, la incertidumbre, de qué va a pasar, ¿no?, con la economía, con el trabajo, yo creo que todos pasamos por eso. Yo sé que vosotros tuvisteis 24 horas 24 7, como se dice ahora, ¿no?, el teléfono abierto para apoyar a las personas y gracias a eso, pues, hemos salido de otra forma, ¿no?, con ERTE, con situaciones, pues, bastante difíciles. Ahora estamos en otro momento que se suma, no salimos de una, no me quiero poner negativa, ¿no?, pero es complicado, ¿no?, para mí también pensar toda la crisis ahora energética, todo lo que está pasando con el conflicto bélico, te hace pensar que gracias a que, pues, hay estructuras sociales importantes que te hacen como tener un poco confianza, ¿no?, porque si no, la verdad, queda un poco de miedo. Y en este sentido, nosotros desde Coembes también temíamos como, bueno, la semana pasada estuvimos con Pepe Álvarez, estuvimos con también la persona que lidera, Coembes, vamos, y hablando de que teníamos miedo de que todo el tema medioambiental se quedase un poco atrás, ¿no?, porque había tantas cosas que parecían tan urgentes que muchas veces no atendemos los fuegos así y no nos damos cuenta del que nos viene por detrás y no ha sido así. Desde Europa se ha marcado claramente que teníamos que seguir en este sentido, porque muchas de las cosas que estamos viviendo tienen que ver con esa crisis climática, ¿no? Veíamos todo el tema del COVID con una relación directa, ahora el conflicto bélico con el tema de energía y, bueno, es importante seguir en esta dirección que nos marcamos, no perder la perspectiva a pesar de todas las emergencias que nos rodean y, bueno, como también apuntaba Nuria y José, pues, tener en cuenta también esa transición que yo creo que es un concepto que se ha acuñado gracias a los sindicatos en Europa que se haga de forma justa, no podemos dar patada para adelante y querer hacer las cosas de cualquier manera porque si no se tiene en cuenta la variable que está introduciendo y que ha introducido el sindicato, que habláis también del área de transición justa, ¿no?, una transición sin esa parte, pues, sería a lo mejor sostenible pero no sostenida y lo importante es que podamos sostenerla en el tiempo porque si no son parches que estamos poniendo, ¿no? Y de ahí que, como os comento, va luego Manuel a explicar durante la presentación un poco cuál es todo el tema legislativo, solo deciros que la estrategia desde Europa, pues, tiene como una serie de directivas que emanan de esa ambición de ser climáticamente neutros en 2050, de llevar esto, como comentan los compañeros, a la parte de las empresas, porque si no hacemos esa transformación dentro de los centros de trabajo, pues, es muy difícil, si no unimos toda la sociedad civil con empresa y administración va a ser imposible hacer ese recorrido y de ahí emanan una serie de directivas que se están transponiendo a los diferentes países y las que tienen que ver más con economía circular, pues, es la de residuos que se acaba de transponer este mes a través de la ley de residuos y va a haber un paquete, o sea, ya está transpuesta, luego está la del Real Decreto de Envases, que este ya está en proceso, tenemos también vertedero y plásticos de un solo uso. Si queréis más información, como no nos queremos detener mucho en este aspecto, pues, podemos verlo, pero, como decían algunos compañeros también con los que trabajamos y José Luis de la Cruz, Luis Jiménez de Asís, pues, sí, el año pasado fue estos dos años de Europa en el que quería los objetivos súper ambiciosos en materia de reciclaje, de hacer que todo lo que esté en el mercado se vuelva a reciclar, a reutilizar, a reducir, o sea, es muy importante estos aspectos, como digo, no solo en materia medioambiental y de sostenibilidad, sino también para desligar la economía, ¿no?, ese vínculo que tenemos a la abstracción de recursos, ¿no?, y poder ser más competitivos a través de un crecimiento sostenible. No solamente, o sea, eso venía desde Europa, ahora se ha llegado a nivel nacional y sí que el año que viene, como dicen algunos compañeros, va a ser el año de las autonomías, el año local de los municipios en el que cada uno de las comunidades tenga también, porque somos en España muy heterogéneos y cada uno tenemos unas particularidades y tenemos que llevarlo a los territorios. De hecho, pues, aquí en Cataluña está prácticamente trabajándose ya en un borrador para hacer esta adaptación de esta ley y sé que breve, pues, compañeras y compañeros del sindicato que estáis dentro de los comités de medioambiente y el CES, el Comité Económico-Social, pues, seguramente os llegará información para que vosotros valoreis, sobre todo, del área más de medioambiente. Dentro de todo este, bueno, de estos nuevos objetivos tan ambiciosos, pues, teníamos entre ellos, porque hay muchísimos otros, pero por ponernos un ejemplo, la regulación hablaba de alcanzar un 90% recogida selectivas en botellas de bebidas en 2029. Luego también, pues, el ERPET, que es el material del que están hechos las botellas de agua, pues, hacer que hubiese un mayor reciclado, un 70%. Y os hablo de este en particular para que entendáis un poco los retos que nos están llegando a través de esta nueva legislación y cómo estamos intentando acometerlos, ¿no? Sabéis que, pues, tenéis como ciudadanas y ciudadanos siempre la opción de tener vuestro contenedor amarillo, separar en el hogar y luego echarlo al contenedor amarillo a pie de calle, pero se nos proponía un reto que a lo mejor podría hacer que hubiese una necesidad de impulsar, ¿no?, de alguna forma que hubiese un crecimiento y que la gente se animase a reciclar cada vez más y mejor. Nosotros lo que hicimos, por poneros el ejemplo de este reto en concreto que nos viene en la legislación marcados de Europa, pues, lo llevamos al CircularLAG, que es un laboratorio a escala real, ¿no?, que está en Logroño. No es un laboratorio de aquí los compañeros que lo conocen, pues, de pipetas y el rollo científico, sino que lo que hacemos es una apertura a la sociedad para que en cualquier lugar de España se puedan llegar diferentes retos allí y encontrar soluciones en cuatro ejes fundamentales. En un eje de ecodiseño, porque el objetivo siempre es encontrar un envase más sostenible, los envases cumplen una función, ¿no?, que es proteger el producto, facilitar el consumo, que no haya desperdicio alimentario, pero cumplen una función siempre que sea lo más sostenible el envase, para nosotros ideal es el que está cumpliendo esa función de la forma más sostenible, utilizando la menor materia prima posible o fuentes renovables. Aquí hay muchísimo recorrido que se puede seguir mejorando, ¿no?, y ayudamos y asesoramos a las empresas para que cada vez se consiga que los envases sean más sostenibles. Tenemos otra pata de ciudadano en la que intentamos concienciar Smart Ways, que sería crear ciudades cada vez más inteligentes, que se haga una recogida de los residuos cuando el contenedor esté totalmente lleno o que las plantas sean cada vez más eficientes y una parte de emprendimiento. Lanzamos este nuevo reto que decíamos de este 90% de recogida separada de botellas, latas de bebida, y de ahí nació lo que comentaban los compañeros también, reciclos en la parte de Ciudadanos, que no deja de ser una forma de llegar a la sociedad que necesitaba un tipo de incentivo para seguir reciclando y separando. Vemos que la mayor parte de la sociedad, después de 20 años trabajando, es consciente que tiene una responsabilidad, pero sí que hay parte de la sociedad que necesitaba un incentivo para reciclar. De ahí, como os comento, en Logroño nació la posibilidad de, a través de una web app, una aplicación que va a pasar a ser ahora, que os lo podéis bajar, se ofrezcan unos incentivos a aquel que necesite algún incentivo para reciclar. Es súper sencillo, vosotros, de hecho, el primer proyecto piloto se lanzó en Cataluña, actualmente estamos en más de 20 municipios en Cataluña, a partir de que se puso en marcha en Cataluña se llevó a otros territorios de España, actualmente estamos en todas las comunidades autónomas, llevamos dos años de pruebas pilotos, es un proyecto, como os digo, que se testó aquí en Cataluña y vimos que estaba funcionando y se llevó al resto de comunidades autónomas. Ahora estamos lanzando ya, pues se ha lanzado Mérida, por poneros en algunos ejemplos, en Extremadura, pues lo tenemos también en la parte de Galicia, tenemos en Bilbao, tenemos, bueno, en todas las comunidades autónomas, pero que sepáis que en Cataluña es de las comunidades en las que más municipios hay, porque de hecho los primeros 20 municipios se hicieron aquí. Como os digo, es bastante sencillo, es simplemente, pues sí, una botella está orientada a botellas latas para cumplir. Sí, vale, digo, a lo mejor no me escucháis bien. Lo consumís en vuestro hogar, como siempre, le hacéis una foto con la aplicación o con la web app, lo que prefiráis, y luego cuando lo vayáis lo echáis en vuestra papelerita amarilla, igual que siempre, cuando vayáis al contenedor y vayáis a tener un código QR, ahí lo escaneáis el código QR y todo lo que habéis ido echando y escaneando a través de la aplicación, pues se os transforma en reciclos, que es una moneda virtual, que luego podéis cambiar por, intercambiar por un incentivo, incentivos que pueden ser individuales o colectivos. Individuales, pues siempre tienen que ver, para nosotros es muy importante, no queremos desligar, ¿no?, esa responsabilidad del ciudadano, de la ciudadana que decíamos, con monetizar de alguna forma el hecho de reciclar, ni penalizar al ciudadano, ¿no?, lo que queremos es incentivarle, pero no quitarle esta parte que es de responsabilidad. Los incentivos siempre van a ser sociales o medioambientales, están acordados con cada uno de los municipios. Los individuales pueden ser una rebaja en transporte público, un monopatín eléctrico, cosas que tengan que ver con el área medioambiental, una cesta de productos ecológicos, o sea, no son incentivos que te hagan de alguna forma desligar tu responsabilidad, ¿no?, porque no queremos pasar al término de quien contamina paga como pago contamino, ¿no?, monetizar y de alguna forma decir, bueno, pues si estoy pagando, pues ya lo tiro por aquí, porque qué más da, o sea, tiene que ver con la responsabilidad y con seguir creciendo, no quitar esta sensibilidad ciudadana que se ha creado. Tenéis esto para dentro del hogar y tenéis luego máquinas, en universidades, en centros comerciales, se ponen también en estaciones de transporte, porque también veíamos que había mucha parte de residuo que se generaba fuera del hogar y ahí también podéis echarlo y se transforma también en reciclos, que como os digo, individuales o colectivos, los incentivos es un trabajo, yo, bueno, a veces me parece como impresionante, ¿no?, porque no he visto nunca campañas tan creadas a microterritorio, porque siempre se acuerdan los incentivos con cada uno de los territorios, o sea, si a lo mejor en Cataluña vemos que hay que apoyar, pues, un área ecológica que se quiere proteger, tú puedes donar tus incentivos a esa causa, o ahora que veíamos para, con todo el tema de Ucrania, puedes donar a través de Cruz Roja, tenemos un proyecto, tus incentivos colectivos a esa causa, o, por ejemplo, en Murcia vemos que tienen un problema con el Mar Menor, pues allí son incentivos de territorio, hay algunos comunes y otros que están muy ligados y siempre se acuerdan, esto es un trabajo que se hace directamente con los ayuntamientos, con los acuerdos que tenemos con ellos y ellos nos dicen un poco lo que a la sociedad, en este caso catalana, le vendría bien, ¿no?, donar estos incentivos. Como os digo, sencillo, tenéis aquí como unos pasos, no me voy a detener porque os pasaremos información, como os decía, tenéis las máquinas de fuera del hogar, fuera del hogar tenéis a través del código QR para poder transformar los que se parecen el propio hogar, estamos haciendo campañas de concienciación para que la gente lo conozca en cada uno de los territorios en los que se implanta, incluso a través, como os digo, del circular lab, que como os decía, pues se llevan diferentes retos, se llevan diferentes objetivos al que darle solución y lo testamos en la ciudad de Logroño, si funcionan, pues ya se hacen una realidad en el resto de los territorios, se ha creado también a través de tecnología española, porque todo lo de reciclos es como tecnología nacional y tal, se ha creado como un aro inteligente que ya ni siquiera haría falta, que esto estamos testando también, ni siquiera haría falta el hacer el escaneo dentro tal, porque te le haría el propio arito este, el código QR. Y bueno, esto es uno de los ejemplos, como muchos otros, que llegarán y que os queríamos contar hoy, aparte de ponerle un tono de innovación a la parte de empleo que va a contar Manuel ahora. Es importante para nosotros ligar también esta parte, todo el tema de la economía social, como una fuente de oportunidades, que es siempre teniendo muy en vista lo que contaban los compañeros, esa transición que se haga de forma justa e inclusiva, trabajando muchísimo en innovación, que vemos fundamental y nosotros apoyándonos, como siempre, en el sindicato, en la parte de empleo, para saber un poco medir dónde tenemos que empezar a desarrollar en el futuro, qué formación va a ser necesaria y de ahí que colaborásemos en este estudio, que voy a dar a paso a mano, y cualquier pregunta que tengáis, ya sea ahora, en el futuro, los compañeros y compañeras que no han podido estar hoy con nosotros, pues nos lo transmitís, como digo, vía abierta, a través de Wifredo, Manuel, tal, pues estamos en contacto para lo que necesitéis. Muchas gracias. Te cambio para que estés... Bueno, de hecho te dejo aquí... Pues lo que queráis, yo creo que sí, ¿no, Manu? Yo voy a ver así, como estamos relacionados... Voy a poner la presentación, que la verdad ya casi habéis hecho el resumen, ¿eh?, entre Virginia, entre la presentación de Nuria, que ha estado genial y ha contado las principales líneas en las que tenemos que actuar, pues nada, la verdad es que ha sido muy buena apertura. Bueno, como ya han dicho, soy Manuel Riera, técnico de Medio Ambiente del Confederal. En primer lugar, dar las gracias a Nuria, a José y también a Marta, todo lo que ha trabajado por la organización de la jornada, que no es fácil, y más ya en estas fechas que hay muchísimos frentes abiertos. Y nada, como bien ha dicho Virginia, este es un proyecto, nosotros todos los años tenemos un convenio de colaboración con Ecoembes, en el que intentamos hacer jornadas como esta, jornadas presenciales, para acercarnos a todos los delegados, a todas las delegadas, poder transmitirles nuestra visión, ¿no?, de los principales aspectos medioambientales del momento, intentar llegar abajo, ¿no?, desde el Confederal, mucha intención de que todos nuestros afiliados y nuestras afiliadas conozcan el trabajo que hacemos en materia medioambiental. Tenemos mucho trabajo que hacer en esta materia, mucho trabajo interno y también externo. Entonces, hacemos estas jornadas con Ecoembes, excepto que como el año pasado, por toda la culpa de la pandemia, no pudimos hacer todas las que quisimos y cambiamos parte de esas jornadas por este estudio que ahora estamos presentando en las jornadas de este año. También estamos organizando una jornada en Bruselas para presentarlo allí. Es un estudio, bueno, bastante novedoso e interesante sobre estas dos cosas, ¿no?, el concepto de economía circular, que ya lo ha definido Virginia y que es un concepto que llevamos mucho tiempo oyendo y cómo afecta al empleo. Para empezar, un poco como, bueno, contextualizar la situación. Ahí vemos una imagen, espero que todos y todas la veáis bien, de nuestro impacto sobre el planeta Tierra. Hemos pasado, en 1960, de usar un 73% de la biocapacidad productiva del planeta a ahora sobrepasarla totalmente. Necesitamos casi 1,7 planetas para toda la forma de vida que tenemos actualmente en el mundo. Es decir, todo lo que la Tierra, el planeta, es capaz de producir, todos los recursos que la Tierra es capaz de darnos en un año, pues nosotros los usamos todos y además nos comemos más de medio año del año siguiente, ¿no? O sea, estamos hipotecando las generaciones futuras, claramente. Y no hay, vamos, es una evidencia clarísima. Esto es lo que se llama el día de sobrecapacidad del planeta. Que, dependiendo de cada país, se llega antes a ese día o más tarde, ¿no? Si todo el mundo consumiese como lo hace Estados Unidos, como un ciudadano, ciudadana de Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas tierras para satisfacer todas las necesidades de ese supuesto planeta, ¿no? De ese supuesto consumo. En España, si todos consumiésemos como España, necesitaríamos 2,5 planetas. Planeta solo hay uno. De hecho, el 5 de junio, el domingo, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y justo han puesto ese lema, un solo planeta. Entonces, creo que tenemos que ser capaces de darnos cuenta de que no podemos seguir así. No hay otra opción. Hay que cambiar nuestro modelo productivo. Hay que cambiar este capitalismo basado en el consumismo, en producir, en producir, en usar, en tirar, la llamada economía lineal. Hay que cambiarlo. No hay alternativa. Si es que es muy sencillo, no podemos permitir un crecimiento infinito en un planeta finito. Y aquí entra un concepto que ya se empieza a ir, que es el llamado decrecimiento. Si tenemos que organizarnos para decrecer. También cómo medimos el crecimiento. Si el PIB es una buena forma de medir el crecimiento o no. Hay otros índices de crecimiento, como el famoso de Nueva Zelanda, que incluyen también aspectos de la felicidad de la sociedad y demás. Tenemos que cambiar un poco el chip y ser conscientes de lo que producimos, lo que consumimos, cómo lo hacemos. Y ahí tenemos, como ciudadano y como ciudadana del mundo, un papel que desarrollar. Y más en un mundo o en un país desarrollado como España. Al final vemos, aquí en las franjas verdes, se va viendo qué día se alcanza ese límite. Al principio, en 1970, llegábamos al 100%. Justo en diciembre se acababa el día que gastábamos todos los recursos que la Tierra era capaz de generar. Esa línea, la columna roja, ha ido creciendo, excepto el año del coronavirus. Que ahí veis cómo sube. Un año en el que hubo menos consumo. Un año en el que también se redujeron las emisiones de gases de efecto invernadero en torno a un 5%. Que es más o menos lo que nos está indicando la ciencia, que se tienen que reducir las emisiones para mantenernos en el llamado Acuerdo de París. Es decir, para que el planeta Tierra no aumente la temperatura media más de un grado y medio y con el límite máximo de dos grados. O sea, lo vivido en la pandemia, en cuanto a emisiones y consumo, es la supuesta línea que tenemos que hacer de aquí a 2050 para mantenernos dentro de los límites planetarios. Claro, lo que hay que hacerlo es ordenado, hay que diagnosticarlo, hay que anticiparse, hay que saber cómo lo queremos hacer. Lo de la pandemia nos vino todo así. Desde luego no puede hacerse con todo el impacto social que tuvo la pandemia, el impacto en la salud, el impacto en la economía. Pero un poco visualizar eso, que esa es la tendencia en cuanto a consumos y en cuanto a emisiones, pues nos pone un poco el reto que tenemos delante. ¿Cómo conseguir eso sin que haya unas repercusiones sociales y laborales? Todo esto también unido a que la población va a seguir creciendo. Se estima que para 2100 vamos a ser 11.000 millones de personas. Una población que va a ser mayor y en principio esperemos que también sea más rica. ¿Y qué pasa? Que las poblaciones que tienen más ricas, cuando los países son más ricos, consumen más. Consumen más, producen más, generan más residuos, contaminan más. O sea que el problema va a mayores, ¿no? El problema va a seguir aumentando si no hacemos nada. Esto también es, este también es unas gráficas, no sé si las podéis ver bien, interesantes, que mezclan la huella ecológica, que es el concepto que estábamos hablando, con el índice de desarrollo humano. Vemos como todos los países, en el eje horizontal es el índice de desarrollo humano, cada vez que se van más hacia la derecha es que tienen más desarrollo los países, ¿no? Llegan al límite medido por la ONU de 0,8, a partir del cual ya se considera que es un país relativamente desarrollado. Vemos como todos los países, según van avanzando, 1980, 2000, 2014, hacia la derecha, tienen más huella ecológica, ¿no? ¿Veis como suben más, no? Vemos que al final no hay ningún modelo, ningún país que se esté desarrollando de forma sostenible. Al final, ¿qué pasa? El sistema no es sostenible, el capitalismo actual no es sostenible. Tenemos que ser capaces de transformarlo, ¿no? Al final, el resumen, hemos tenido una economía, ha traído mayor riqueza, ha traído mayor bienestar, pero se ha hecho totalmente a espaldas de la naturaleza y a espaldas también de las personas. Hay mucha más desigualdad en el mundo, el dinero está mucho más, repartido de forma mucho más desigual. Y también el que haya esa desigualdad, en que la clase media vaya desapareciendo, el dinero se vaya concentrando, también afecta al medioambiente. Al final, el 10% de personas más ricas del mundo emite el 50% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el 50% de la población más pobre del planeta solo emite el 10% de las emisiones. Vemos también como una balanza clara de quiénes contaminan más y quiénes menos. Y luego un problema añadido, que es quién sufre los impactos. Los impactos los sufren los países menos desarrollados, que tienen menos capacidad de adaptarse a los cambios. Entonces, países de África, del sudeste asiático, del Caribe, de América Latina, han hecho menos por estar en la situación que estamos, de emergencia climática, como bien decía Nuria, pero son los primeros que están sufriendo las consecuencias. Algo totalmente injusto y que también desde un sindicato, donde para nosotros la solidaridad tiene que ser uno de los pilares esenciales, pues tenemos que trabajar a nivel internacional por corregir eso. Y todo esto, como bien también ha dicho Virginia, el concepto de economía circular viene de Europa y no viene de Europa porque se hayan vuelto ambientalistas. Es pura economía. Al final la economía circular se intenta desarrollar a nivel europeo por economía, porque como bien ha dicho Virginia, no tenemos recursos. Tenemos que ser capaces de mantener los recursos en el círculo, no en la cadena. Un ejemplo que pongo siempre, en una tonelada de ordenadores de estos hay más oro que en una tonelada de mineral de oro. O sea, tú te vas a una mina, sacas todo el mineral de oro y del oro que sacas de ahí, sacas menos que con los ordenadores. Entonces, no tiene sentido estar tirando un montón de posibles recursos de ordenadores. Además, con todo el tema de la suelecencia programada, de que todo está hecho para que a los dos años se rompa y se te rompa el móvil y te lo tires y te compres otro y sigas la cadena del consumo, todos esos materiales son muy valiosos. Y más ahora, con todo el ejemplo que tenemos de la guerra de Ucrania, que también es una guerra por el control de recursos estratégicos. Sabéis que Ucrania tiene producciones de trigo, también producciones de minerales, de tierras raras, etc. Pues, desde luego, el futuro, si no somos capaces de mantener esos materiales en el círculo, en la cadena, lo más tiempo posible, pues el futuro pinta negro. Y, al final, eso es un punto de vista económico. La Unión Europea lo hace desde un punto de vista económico y también con la idea de ser más independiente. Algo que se está viendo ahora con la energía y con las materias primas por culpa de la guerra, es un poco la idea. Ser más resilientes, tener menos dependencia del exterior. Por tanto, es sin duda, con lo que se ha puesto hasta ahora, la transición hacia una economía circular es totalmente necesaria. Un concepto que se viene oyendo mucho, pero actualmente no llega al 9% de la economía es economía circular. Llevamos años oyendo economía circular, economía circular, pero según un estudio del año pasado, únicamente el 8,6% de nuestra economía se podría englobar dentro de la llamada economía circular. Una economía circular, una transición a una economía circular que, desde luego, todos los estudios que hay indican que va a crear nuevos puestos de trabajo. A nivel general, nuevos puestos de trabajo y papel del sindicato, hacer que esos puestos de trabajo sean estables y de calidad. También es interesante para un poco, y una visión que tenemos que tener desde el sindicato, a qué va el futuro del trabajo. Sabemos que toda la parte de robotización, toda la parte de digitalización va a transformar mucho el mercado de trabajo, pero el medioambiente igual, es otro de los factores importantes, todas las políticas medioambientales y toda la adaptación al cambio climático. Tenemos, por un lado, qué políticas se están tomando para reducir emisiones y, por otro lado, cómo nos adaptamos a las consecuencias reales que tenemos de un cambio climático que ya está aquí y que ya estamos sufriendo. Olas de calor, inundaciones, etcétera, etcétera. Todo eso va a transformar el mundo del trabajo. En cuanto a la economía circular, la Unión Europea estima que hay como 4 millones de puestos de trabajo basados en la economía circular. Muy pensados, cuando se habla de economía circular, como acá todo el mundo nos vienen a la mente los residuos, ¿no? Es decir, cualquier residuo que tengo, cómo soy capaz de usarlo de nuevo o reutilizarlo, sus componentes, para volver a meterlos en la cadena. La economía circular también va mucho más allá. También tenemos que hablar de economía circular, por ejemplo, en el agua. Cómo somos capaces de reutilizar el agua y más en un país como el nuestro, donde hay y va a haber cada vez más escasez de agua. Al final, hay muchos más sectores a los que le afecta la economía circular. Pero sí es cierto que cuando se habla de empleo y todos los estudios que hemos buscado y los que se hacen referencia están basados en los residuos, que es un poco la manera fácil de medirlo. En Europa hay 4 millones de puestos de trabajo, principalmente en reparaciones de maquinarias, de equipos y gestión de residuos. A nivel europeo hay una estrategia europea de economía circular que dice que a 2030 se pueden generar 700.000 empleos nuevos de economía circular. Y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en la estrategia española de economía circular a 2030, indica que se pueden generar 70.000 puestos de trabajo. Un ejemplo claro con los residuos de cómo, según avanzas en la economía circular, se genera más empleo. Cuando tú incineras 10.000 toneladas de residuos, se estima que se necesita un puesto de trabajo. Si lo llevas a vertedero, 6. Si lo reciclas, 36. Y si lo reutilizas, casi 300. Hay una cadena muy grande en todo lo que es la reutilización de productos. De cualquier tipo, tecnológicos, ropa, cualquier tipo de producto tiene mucha cadena. Y muchos puestos de trabajo vinculados. Puestos de trabajo que, además, tienen la peculiaridad de ser pequeñas y medianas empresas, centros de talleres de reparaciones, talleres de reparación de bicicletas, por ejemplo, se me ocurre, reparación de equipos. Todo eso que hace que el mundo del trabajo vaya a estar, basado en la economía circular, cada vez más atomizado. Cada vez se esperan más pequeñas empresas y también tenemos que ver cómo, desde los sindicatos, somos capaces de llegar a estas empresas, a estas pequeñas y medianas empresas que se van a crear alrededor de la economía circular. Donde tenemos que estar en los sindicatos para defender que el empleo que se cree sea empleo de calidad y empleo estable. Todo el empleo, el famoso empleo verde, que es un empleo que es bueno para el planeta, que también lo sea para las personas. No tiene por qué estar relacionado. Puede ser bueno para el planeta, pero malo para las personas. Aquí está el ejemplo de los riders que hemos visto, de esos falsos autónomos y de las condiciones que te lo venden como muy sostenible. No, estamos repartiendo con bicicletas y demás. Bueno, para que sea sostenible, primero tiene que ser estable y ser de calidad. Y también hay que tener en cuenta que aunque el balance neto sea positivo, la transición a la economía circular va a hacer que se pierda empleo o está haciendo que se pueda perder empleo. En sectores, sectores como la producción de nuevas materias primas y la fabricación de nuevos productos. Ahí se espera que la idea es que se fabriquen menos productos, que se extraigan menos materias primas, menos materias naturales. Por eso es necesaria la transición justa. Es el concepto que ya hemos hablado, que ha introducido tanto José como Nuria. La transición justa es esencial. ¿Y por qué? Porque al final la transición ecológica, y ya no estoy solo hablando de la economía circular, sino especialmente de la transición energética, de la descarbonización de la economía, de la adaptación al cambio climático, tenemos que ser conscientes de que es una cuestión social. La transición se va a dar, se tiene que dar, no hay alternativa. Es que la supervivencia de la humanidad depende de ello, hablando claramente. Pero para que tenga éxito, la gente tiene que estar a favor. Las personas trabajadoras tienen que estar a favor. La persona que va a perder su empleo y que sabe que va a perder su empleo en la transición tiene que estar a favor. Si no, no va a tener éxito. Si no, claro, si un trabajador o una trabajadora no se queja cuando pierde su empleo, ¿cuándo se va a quejar? Tiene derecho a quejarse. El problema es que tenemos que darles alternativas reales. España es uno de los países más avanzados sobre el papel en la transición justa. Cuando vamos, estas fotos son de la COP, de la cumbre del clima de la ONU de Glasgow del año pasado. Y a mí, bueno, yo voy allí y todo el mundo, no, es que España, lo hacéis genial, sois los mejores en transición justa, tal. Y yo siempre digo, bueno, para. Sobre el papel, sí. Y es verdad que cuando otros países, otra gente te cuenta sus problemas, dices, bueno, puede ser. Cuando hablas con las compañeras de África y te dicen, es que estáis hablando de los precios de la energía y yo estoy viendo si tengo energía, tengo electricidad para que mi niña haga los deberes por la tarde. Entonces, dices, bueno, vale, me freno un poco y hay que ser conscientes en qué mundo vivimos y las demandas de cada uno. Y estos encuentros sindicalistas internacionales te hacen ver claramente en qué situación vivimos. Pero eso siempre nos ponen de ejemplo y decimos, sí, tenemos una ley de cambio climático que tiene un artículo de transición justa, tenemos un instituto para la transición justa, tenemos una estrategia de transición justa, incluso tenemos los convenios de transición justa, tenemos 14 en España para hacer una transición justa en las centrales térmicas de carbón que están cerrando, las minas y las centrales térmicas de carbón y las centrales nucleares que están en proceso de cierre. Un proceso que además es bastante participativo en el que se piden proyectos o soluciones a estas zonas para ver qué se puede hacer. El ministerio, a través del Instituto para la Transición Justa, recoge todas las propuestas, las valora y ve proyectos alternativos de creación de empleo en estos territorios. ¿Qué pasa? Que es muy difícil, que es muy difícil y que no se está haciendo bien, principalmente porque falta anticipación, que eso tampoco es algo achacable a este gobierno actual, porque ya del gobierno anterior tampoco hicieron nada en este tema. Pero sin anticipación, si no das alternativas reales a las personas, antes de que pierdan su puesto de trabajo, nunca van a estar de acuerdo con perder su puesto de trabajo. También hay que darles formación, hay que analizar qué nuevos puestos de trabajo, qué nuevos sectores va a haber en esos territorios. Son territorios muy dependientes de una actividad, que es la central térmica. Aquí en Cataluña tenéis varias centrales térmicas y centrales nucleares, que a ver qué pasa. Al final, todos los pueblos de alrededor dependen de esa central térmica. Se lleva el 80, el 90% de la actividad. Y el resto, mucha, es auxiliares de hoteles, restaurantes que están allí por la central, a los que también hay que darles una solución. Estos convenios dan soluciones al sector, a la central que cierra, que suelen ser centrales de grandes empresas, que entre prejubilaciones, recolocaciones, no sé qué, pues bueno, pueden medio salvarlo. Pero qué pasa, al final se deprime toda la zona si no das alternativas. Y aquí es donde puede entrar mucho también empleo verde, turismo sostenible, bioeconomía, etcétera, etcétera. Al final, ¿qué pasa? Pues que hay problemas en los territorios donde está pasando. Y hace poco estuve en Andorra de Teruel y ves que, bueno, pues que los de la empresa más o menos, los de Endesa, pues más o menos tienen salidas, pero el territorio muere, no hay alternativas a la gente. Y si esa gente no está a favor, no va a tener éxito la transición. Y aquí también entra un tema que también estuvimos hablando con Pepe Álvarez y con el CEO de Coembe, sobre el auge de la extrema derecha vinculada a estas cosas. La extrema derecha ahora diciendo, no, no, creación de empleo, hay que mantener las minas, porque pasa... Bueno, pues es una visión cortoplacista. El problema también del medioambiente y de las políticas ambientales es que son más allá de los cuatro años de las elecciones y cuesta hacer políticas a medio y largo plazo. Al final, esta frase es, yo creo, lo que como sindicato tenemos que tener en la mente. ¿Cómo podemos lograr que las personas trabajadoras, las personas afectadas, apoyen la transición ecológica? Y eso solo se puede hacer a través de la transición justa. La transición justa, que es el conjunto de medidas y de políticas destinadas a minimizar al máximo la pérdida de empleo que puede generar la transición y a maximizar las oportunidades de creación de empleo. Como digo, también toda esta transición ecológica va a crear empleo, pero no me vale que en Valdellos o en Asco se pierdan mil o cinco mil puestos de trabajo y se generen quince mil en Barcelona o en Madrid. Pues está muy bien, el balance está bien, pero no estás haciendo transición justa, no estás dando una solución real a la zona. Y luego también, aparte de toda esa parte es cuestión social, la cuestión económica. Estos son los principales riesgos mundiales según el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial que tiene de ambientalistas, pues lo que ellos digan. Pues ya desde 2012 empiezan a incluir, que son los que están en verde, aspectos medioambientales que ponen en riesgo la economía mundial. Hasta llegar a 2020, donde los cinco principales riesgos que el Foro Económico Mundial detecta para la economía, los cinco son de origen ambiental. Desde el fracaso de la adaptación al cambio climático, desastres naturales, pérdida de biodiversidad, etc. En 2021 incluyeron en rojo las enfermedades infecciosas por todo el tema de la pandemia, que también sabemos que detrás de ello hay una vertiente ambiental muy fuerte, de pérdida de biodiversidad, destrucción de ecosistemas, tráfico de especies, etc. Total, todo esto supera lo ambiental, supera lo ambiental. En cuanto al empleo, como os he dicho, esos eran los datos, pero va mucho más allá de los residuos. Voy a acelerar un poco, que si no me como todo el tiempo. Al final, decir que hay muchos más sectores de actividad, o sea, que los 70.000 puestos de trabajo que se decían en España es una cifra conservadora, creo que pueden ser más. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la economía circular abarca muchos más sectores que únicamente los residuos. Y luego, si se tiene en cuenta que toda la lucha contra el cambio climático y la economía circular tienen que ir de la mano. Al final, dos tercios de las emisiones mundiales están relacionadas con el consumo de materiales. Ya sea producción, extracción, transporte, consumo, residuos. Dos tercios de las emisiones están en esta cadena. Total, si se quiere cumplir con el Acuerdo de París, que no supera el grado y medio, desde luego el mundo que quede tiene que ser un mundo basado en la economía circular. Eso, sin lugar a dudas. Ya he hablado también de la importancia de evitar la precariedad, de que el empleo sea seguro y de calidad. Y dos aspectos importantes. Por un lado, potenciar la IMAX de Masí, el ejemplo de reciclos. Y, por otro lado, la formación. Tenemos que hacer un buen diagnóstico de formar, por una parte, a las personas trabajadoras que van a ver su empleo transformado, o que van a perder su empleo y necesitan otro empleo, o que su propio empleo va a ser una transformación, hay que formar a estas personas. Y, por otro lado, a las que van a llegar al mercado de trabajo, a todos los estudiantes, también tema de formación profesional. Porque mucho empleo del que supuestamente va a crear la economía circular es empleo de nivel medio de formación. También tenemos un reto en España con la formación profesional y hay que dar soluciones. Tenemos que saber qué puestos de trabajo se van a necesitar para poder formar a la gente antes, si no, no avanzamos. Este es un estudio que, como vais a tener la presentación, aquí está el enlace. Es un estudio que hizo el SEPE sobre qué actividades en España están relacionadas con la economía circular. Es muy denso, pero bueno, también si queréis profundizar, ahí tenéis la información. Y luego, rápidamente, dos puntos. Primero, la acción sindical en la economía circular, un poco profundizar en lo que ha estado comentando Nuria, la importancia de, al final, todas estas políticas llevarlas al centro de trabajo. ¿Y cómo se lleva al centro de trabajo? Principalmente con la negociación colectiva. Tenemos que ser capaces de ir incluyendo cláusulas medioambientales a la negociación colectiva. Principalmente, el delegado o delegado de medioambiente, que es una demanda sindical desde hace años, en imagen y semejanza al delegado de prevención de riesgos laborales. Comités de medioambiente, también en semejanza al Comité de Seguridad y Salud. Y luego, todo lo que ello conlleva de formación e información, y todas las cláusulas específicas que se puedan hacer sobre distintas temáticas medioambientales. Ya sea economía circular, reducción de consumos de agua, de luz, etcétera, etcétera. De aquí tenemos un proyecto que hicimos el año pasado, que está en nuestra web, que luego, aquí más adelante tenéis el enlace, donde se profundiza mucho más en esto. Lo primero, la negociación colectiva, y además de ello, muchas empresas, tenemos que ser conscientes de que ahora lo verde vende mucho. Y hay muchas empresas que están con este lavado verde, el que llamamos greenwashing, de dárselas de verde porque vende mucho. Y yo creo que ahí también, como delegados y delegadas, tenemos un papel que hacer, de controlar que esto es así y que lo que dicen es verdad. Y si no, levantar la mano y decir, oye, esto no lo estáis haciendo bien. Para eso, además de la negociación colectiva, está nuestra participación en los sistemas de gestión medioambiental. Muchas empresas, principalmente las grandes empresas, tienen sistemas de gestión medioambiental. Hay dos, los más famosos son la ISO 14001 y el sistema EMAS, donde muchos lo hacen por tener la plaquita y tener el logo y decir, mira qué buenos somos que lo tenemos. Pues, para poder tener ese logo, sobre todo en el EMAS, exige la participación de las personas trabajadoras. La ISO lo recomienda y el EMAS lo exige. Entonces, ahí también tenemos mucho papel que hacer a través de nuestra participación en estos sistemas de gestión ambiental. Y, por último, también, nuestra participación en todo lo que es la responsabilidad social cooperativa, los informes de sostenibilidad, todos esos documentos que las empresas, principalmente las grandes empresas, hacen ahora, con esto del greenwashing y de venderse verde. También tenemos un papel de intentar trabajar en ellas y participar y que nos informen y que podamos estar presentes en la elaboración de esos documentos. Y, si no, también, denunciar que lo que dicen no es cierto o que no cumplen o que están tapando información o lo que sea. Aquí, siempre me acuerdo cuando nos juntamos con un colectivo indígena de Chile, que nos decía, es que a nosotros nos molesta que todas las multinacionales españolas en España cumplen con todos los requisitos que se piden, pero luego vienen a América Latina y nos están dejando las reservas, están destrozando el medioambiente, nadie hace nada, nadie dice nada. Y yo creo que, también, dentro de esta solidaridad que hablábamos antes, bueno, esto ya va para mucho, ¿no?, pero tenemos que ser capaces de a nuestras empresas multinacionales españolas decirles, oye, hay que cumplir también fuera de España y, sobre todo, en América Latina, en, pues, contaminación de presas, contaminación de, bueno, de todo, ¿no?, de ecosistemas, tala de bosques, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ahí también tenemos mucho trabajo en el que profundizar. Muy importante la negociación colectiva, el diálogo, el ampliar esta transición justa, que el Gobierno de España, somos pioneros, sí, pero solo está haciendo transición justa en el sector energético, en la descarbonización del sector energético, tenemos que empezar a ampliar la transición justa a otros sectores, como puede ser la economía circular, como puede ser el sector del automóvil, como puede ser el sector del turismo. Al final, el problema que ha tenido, que está teniendo la transición justa en el sector energético, en la descarbonización del sector energético, es que llegamos tarde. El Gobierno ha hecho lo que ha podido, lo ha puesto con un plano urgente, pero estamos llegando tarde, las soluciones llegan tarde. ¿Por qué? Porque no se ha anticipado y no se ha diagnosticado previamente. Por eso llevamos años reivindicando al Ministerio que, oye, tenemos que empezar a hablar de qué pasa con nuestros agricultores y con el agua, qué pasa con el automóvil, la transición al vehículo eléctrico, etcétera, etcétera. Con el turismo, con el turismo de montaña en los Pirineos, que no va a haber nieve. ¿Qué pasa con todo eso? Necesitamos planes de transición justas más allá del sector energético, para cuando el problema lo tengamos enfrente, ya tengamos soluciones previas. Y luego, bueno, esto es un poco resumen, la visión de UGT, la importancia de la economía circular para la sostenibilidad y que, como ya hemos visto, o que os he contado, los sindicatos somos fundamentales, va a haber grandes cambios en la sociedad, se necesita transición justa, importancia de diálogo social, importancia de la formación y la educación ambiental, toda la importancia de la innovación tecnológica, del ejemplo de reciclos. Al final, la parte medioambiental no estamos en contraposición con la industria, ni en contraposición con el empleo. Yo creo que eso es una dicotomía que ya hace tiempo quedó, se vio que no es así. Apostamos por una industria sostenible, una industria tecnológica que cree empleo, que cree valor añadido. También importancias de la compra verde y también de un sistema de indicadores, que es algo también que falta en la economía circular. ¿Qué es ir a la economía circular? ¿Qué indicadores tenemos para saber si estamos avanzando o no? Si las políticas que estamos tomando están avanzando o no. Muy importante también tener un sistema de indicadores. Y en cinco minutos o menos os voy a contar un poco la legislación, que creo que también es importante un poco tener el marco. A nivel europeo, como ha dicho Virginia, tenemos el Pacto Verde Europeo, donde ya incluyen la transición justa, que nadie se quede atrás. Aquí voy a hacer un inciso también, es que al final me lío. Porque bien ha dicho Nuria que la transición justa es un concentro sindical que nació en la cumbre de París en 2015, la famosa cumbre del clima de París, donde llegamos a introducir por la presión de los sindicatos la transición justa en el preámbulo. Ya antes se venía hablando de transición justa, 2008-2012. Y ahora en el Pacto Climático de Glasgow, en la última cumbre de Glasgow del clima de la ONU, también ya lo hemos introducido. ¿Qué pasa también? Que se está oyendo mucho. Yo, pues cuando empecé en el confederal en 2018, las organizaciones ecologistas casi no hablaban de transición justa. Costaba que hablasen de transición justa y que viesen esa importancia de la parte social y la parte del empleo. Pero ahora han empezado a usarlo y casi diría que lo usaban un poco incluso de más. Y también tenemos aquí un papel que desarrollar y que también hablamos a nivel internacional sobre reivindicar el concepto de transición justa como algo sindical y que está relacionado con el empleo. La transición justa está relacionada con evitar la destrucción de puestos de trabajo y maximizar los puestos de trabajo que se puedan crear, que sean puestos de trabajo de calidad, donde estén los sindicatos presentes, donde haya negociación colectiva, haya diálogo. Se está usando ahora, se oye mucho, transición justa y se usa como un término un poco general, un poco generalista, y muchas organizaciones ecologistas lo usan como un muy generalista, hablando de un poco de justicia social, de justicia climática, y lo incluyen un poco por ahí. Y está bien, está bien que lo incluyan, y la justicia social, la justicia climática es esencial, pero sí es importante remarcar que la transición justa está centrada en las personas trabajadoras. Y eso sí quería dejarlo en constancia, porque es algo en lo que tenemos que ahora estar con el pico y pala, de ya estáis hablando de esto, pero ahora vamos a enfocarlo bien y no habléis de, no, todo tiene que ser justo y tal, sí, pero bueno, la transición justa es esto y viene de aquí, y tiene un origen sindical por esto y sirve para esto y es esto, importante. A nivel europeo, tenemos un plan de acción para la economía circular, que se lee en 2020, estas son las siete áreas claves, como vemos también muy importante, por ejemplo, el tema de alimentos, de residuos alimentarios, de todo qué pasa con el desperdicio alimentario, bueno, da también para hablar mucho, no me voy a entretener, también el tema de los textiles, que la nueva ley de residuos también los incluye, la importancia de los textiles, que al final es un ejemplo claro también de la sociedad a la que estamos yendo, comprar camisetas por dos, tres euros, que me duran dos, tres días y luego no valen ni para trapos, también piensas, si una camiseta vale tres euros, en qué condiciones se habrá fabricado, qué personas trabajadoras la habrán hecho y en qué condiciones, tenemos que empezar también a ser conscientes y hacer ese consumo responsable como ciudadanos. A nivel europeo, lo último que salió fue el 30 de marzo, que salió un nuevo paquete normativo sobre economía circular, basado principalmente en dos aspectos, en el ecodiseño, que es lo que os ha comentado Virginia, es decir, tener envases que necesiten menos cantidad de plástico, por ejemplo, que se ha visto con los yogures, hay muchos yogures que ahora son finitos por abajo, redondeaditos y que pesan menos, al final es contener de forma segura el mismo líquido o contenido con menos peso, menos envases y que además ese envase sea más fácilmente reutilizable o reciclable, que no sea un mix de elementos distintos, que tenga un proceso fácil de descomposición o de extracción de las piezas y demás y también luchar contra toda la obsolescencia programada. Y luego también la industria textil, una industria muy contaminante, se necesitan miles de litros de agua para fabricar una prenda de ropa, más toda la contaminación que llevan los tintes y demás, hay muchísimo, muchísimo trabajo que hacer en el sector de la industria textil. Aquí que vemos que todo esto va en la línea correcta, pero siempre a nivel europeo se sigue quedando corto, porque no dice, habla de los trabajadores y así un poco, pero no toma medidas concretas de transición justa, ni de creación de empleo de calidad, ni de garantías sindicales, ni de formación, recualificación, falta mucho trabajo por introducir en estas políticas de economía circular europeas toda esa parte social. Y en España tenemos la estrategia española de economía circular, con los sectores principales, tenemos los ejes de actuación, donde es interesante que aparece un eje de empleo y formación dentro de la estrategia española de economía circular. Y luego esta estrategia, que es a 2030, se divide en planes de acción, cada tres años. El primer plan de acción es 21-23, que son un total de 116 medidas para llevar adelante esta estrategia española de economía circular. Estas son todas las medidas dentro de ese eje de formación y empleo. Veis que hay varias, ya las podréis leer, son medidas destinadas al fomento de la formación y demás. Aquí siempre me gusta fijarme en la columna de los presupuestos, porque digo esto, a ver, y ves que de todos esos solo hay uno que tiene un presupuesto asignado. El resto son información no disponible, medios propios. Y yo digo, bueno, pues qué bien, negro sobre blanco puedes escribir lo que quieras, pero al final si no tienes medios para llevarlo a cabo, hay que ver qué pasa. Y lo único que tiene medios es un programa de la Fundación Biodiversidad, del programa Emplea Verde, que lleva años trabajando y que hace si es un programa de formación. Que también todos estos temas de economía circular, una estrategia española de economía circular, está muy bien, pero no solo me hagas recopilación de lo que ya hay. O sea, hace una estrategia de economía circular y decir, ah, vale, pues por aquí esto, esto me vale de economía circular. Y esto también, lo pongo todo y digo, esta es mi estrategia. Pues no, tendrás que ir a más, tendrás que, bueno, está bien saber lo que tiene relacionado con la economía circular, pero vamos a ver cómo lo potenciamos y lo mejoramos, ¿no? Luego también en marzo salió un PERTE, un proyecto de estos de los fondos europeos del Next Generation, de proyectos estratégicos para la transformación de la economía sobre economía circular, donde daban 500 millones para avanzar en toda esta materia. Y luego tenemos la nueva ley de residuos, que ya ha adelantado también Virginia, que salió el mes pasado. Una ley que es muy necesaria, que tenía que actualizarse, que incluye, no sé si algo habréis oído en los medios, ¿no? Porque, bueno, no se ha hecho tan, no ha sonado tanto como debería por las implicaciones que tiene para la sociedad. Quizá por lo compleja que es, es una ley muy compleja, pero bueno, algo se ha oído. Incluye medidas fiscales, incluye un impuesto a vertido en vertedero y un impuesto a los plásticos de un solo uso. Incluye lo de la responsabilidad ampliada del productor del sector textil. Al final, la responsabilidad ampliada del productor es que el que pone el envase, en este caso la prenda de ropa, en el mercado tiene que pagar ya también por su gestión, que es un poco lo que es Ecoembes con las botellas de plástico. Todas las botellas tienen aquí el circulito este, como de las dos flechitas, esto es que pagan porque este envase se recicle. Y Ecoembes recibe ese dinero y gestiona con los ayuntamientos el que eso pase, ¿no? Pues también se tiene que hacer, se tiene que montar a dos años un sistema de gestión del textil por toda la problemática que hemos visto. Y bueno, si es cierto que tiene objetivos modestos en temas de prevención, que al final, una ley de residuos, lo primero es prevenir, es que no se generen. Incluye objetivos de prevención, pero bueno, creo que era un 15% sobre 2010, un 15% a 2025, 2027 o incluso 2030, me bailan un poco los datos, y ya estamos casi a mitad de camino, estamos cerca de cumplirlo. Entonces, pues bueno, sí que creemos que podrían haber sido un poco más ambiciosos. Y en cuanto al empleo, es decir, bueno, a ver cuánto habla la ley de cambio climático, la ley de residuos de empleo, pues nada. Únicamente en el preámbulo incluyen que esta ley puede crear empleo, pero ya está. No hay nada, no hay nada en el articulado que hable sobre la transición justa que hemos dicho, qué pasa con empleos que se puedan perder, sobre cómo se puede mejorar la calidad de los empleos existentes, la formación necesaria para avanzar en toda esta gestión de residuos. Total, queda muchísimo, muchísimo por delante que hacer en este sentido. Y acabar con esta viñeta de Peridis, que siempre me gusta, porque es clarísimo, ¿no? Estamos todos, salvad la tierra, salvad la tierra, ahora tenemos el domingo el día del medio ambiente, y es como si tenemos que salvar el planeta, cuando seguro que la tierra nos está diciendo, salvad vosotros, que yo aquí voy a estar, estéis o no estéis, yo voy a seguir para adelante, como llevo haciendo millones y millones de años, ¿no? Entonces, bueno, es importante que tengamos esa conciencia de los que los tenemos que salvar, sin duda, somos los seres humanos. Y nada, aquí en el primer enlace de arriba tenéis el estudio más detallado, obviamente, con toda la información por si lo queréis descargar, que luego, si no, pues Marta o José, os circulará en esta presentación. Y luego abajo tenéis el área de la parte de medio ambiente dentro de la web de UGT confederal, donde tenemos también otros proyectos, como ese que os he contado, de formas de participar en la empresa a través de la negociación colectiva, ejemplos de convenios y demás, y muchos otros proyectos que hemos estado haciendo, y los que vamos a poner en marcha ahora, que estamos con otros proyectos, también los incluiremos ahí. Y nuestra cuenta de Twitter, por si queréis seguirnos, y mi correo para cualquier también duda que tengáis. Y nada, espero no haberos aburrido mucho. Muchas gracias. Bueno, abrimos si queréis un turno de palabras, tanto para Virginia como para Manu, si queréis comentar alguna cosa, queréis preguntar. Voy a ver contigo, ahí Manu, si acaso. Yo sí que tenía una pregunta luego para haceros a vosotros. Pero bueno, espero un punto, porque como comentaba antes, es que justo estaba diciendo Manu todo el tema de, bueno, vais a ver que la nueva ley de residuos, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho, o sea, para todas las implicaciones que supone, se ha hablado poco en medios, y es porque es bastante compleja. Así que comentar a Manu que la parte de prevención es cierto que desde Europa se van a dar matices en ese sentido. Yo creo que, de hecho, se acaba de transponer aquí en España la ley de residuos y se está haciendo, o sea, hay una apertura de la directiva allá en Europa. O sea, que a finales de año vamos a tener una nueva directiva que transponer cuando acabamos de transponerlo ahora y la pregunta que quería haceros y tal es que aquí en Cataluña, me imagino que ya estará, como decía al principio, por conocer un poco el proceso, abierto todo el tema del paquete de economía circular catalana, la ley de residuos. ¿Vosotros formáis parte del Comité Medio Ambiente, de aquí en Cataluña? Bueno, iba a comentar, para comentar luego, pero bueno, sí. Sí, te dejo aquí también, porque en esto sí me imagino que si estáis en diferentes poros lo que necesitéis, no estáis diciendo. Sí. Bueno, en este tema, como en otros, yo después en la intervención que haremos después, en la siguiente mesa, comentaré un poco cómo está un poco el desarrollo normativo aquí en Cataluña. Pero en concreto, sobre este tema de residuos, nosotros somos miembros del comité de dirección de la Agencia Catalana de Residuos. Y aquí se ha hecho un planteamiento general, aquí es donde se llevan para aprobación determinadas ayudas que se hagan y algunas líneas estratégicas, pero está casi todo, viene bastante cocinado. Y luego estamos en otro grupo, que ha sido en ese grupo donde además hay una rotación entre los distintos agentes sociales y económicos que estamos dentro de la Agencia de Residuos de Cataluña, donde ahora por rotación nos toca a la UGT. Y ahí es donde sí que han llevado el anteproyecto de ley de residuos y donde se está discutiendo ese tema. Pero se está discutiendo, es decir, el planteamiento que ellos hacían era un planteamiento muy… no de mucha profundidad, sino en términos generales, ¿qué os parece? Entonces, claro, ahí hay perfiles muy técnicos de gente que hay muchos temas técnicos que les chocan. Primero, porque aquí tenemos un problema en Cataluña, no solamente en este tema, sino en general, que es que hay varios anteproyectos de ley que se han ido quedando en el cajón y que por todo el tema político que ha habido, tantos cambios de gobierno, pues se han ido quedando algunos textos que estaban antiguos y que ahora ni siquiera recogen algunas de las cosas que la ley estatal ya contempla. Con lo cual, una de las críticas principales que se hace es, oye, aquí hay un montón de temas que no se han adaptado a la normativa estatal y tampoco, por tanto, cumplen con la directiva. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es una actualización de esos textos antes de hacer todo el trámite legislativo, porque si no, es mucho más farragoso. Y eso se está llevando al extremo en algunas normas, no solamente medioambientales. Cuando nos llega al CT, que es el Consejo de Trabajo Económico y Social, donde ya te llega ese proyecto que lo que te hacen es pedir un dictamen para que dictamines qué pasa. En el último que hicimos, que fue uno, que no tiene nada que ver con el tema medioambiental, pero sí que va en tema de línea de discapacidad, pues tenemos un problema que el primero es que no está actualizado. Y, por lo tanto, como no ha pasado el proceso de información pública como debería, porque el texto era un texto antiguo, pues ese es el principal problema. Y se ha hecho un dictamen bastante duro. Yo creo que es el primero que se hace con cinco votos particulares por la parte sindical, patronal, incluso del tercer sector. Y es una problemática que tenemos aquí. Y ahora, pues eso, se han hecho dos reuniones, hay prevista una tercera, pero tampoco tenemos mucha esperanza de que ahí podamos introducir temas que pensamos que son decalados. Y que tendremos que esperar a introducirlo más adelante en el proceso. Perfecto. Yo os pasaré, de hecho, el contacto del compañero de aquí de Cataluña para que también lo tengáis así, para que temas más de territorio, que los va a poder ayudar en la parte de residuos también, por la parte esa que decís importante, que ahora ya que tenemos el paraguas nacional, pues mucha de la parte que comentaba Manu, que se contempla, o sea, que a través de Manu os pondré en contacto, que os haga una llamadita un día, sabiendo que estáis trabajando, porque es un comité de la Agencia Catalana de Residuos y tal que ha creado, ¿no? Sí. Vale, pues yo ya os pondré. Llevamos, de hecho, esto se ha empezado a mediados de mayo, fue la primera reunión, Marta. Es decir, es un tema muy reciente. Vale, pues yo ya me quedo con esto y a través de Manu os pongo en contacto con el ECO en vista aquí. Perfecto. ¿Preguntas que queráis hacer? Tú, Bifredo, cuando antes decía a Virginia, ¿tenías alguna pregunta? No, es que no hay preguntas de hacer. Sí, el tema del reciclo. Ah, claro. Venga, esa es para ti, Virginia. Ternas de la Hebra. Venimos del sur, tenemos una empresa que gestiona residuos, viene de Madrid, y comentamos el tema de reciclos. Dice, aquí es que te das cuenta si te fijas que está el código QR y tal, pero no hay ninguna información. Digo, fuera de Católica funciona, con la boca pequeña, pero en que esto no va. La verdad, pues ya. A ver, en Cataluña sí que es verdad que aquí está bastante más avanzado, o sea, porque al final daos cuenta que es un piloto, ¿no?, que se lanzó, ha sido, ha sido una experiencia, porque imagínate poner un proyecto en marcha así, en año pandémico, que estábamos, pasamos por diferentes fases, o sea, nosotros sí que no paramos, porque había que seguir reciclando, sabéis que somos, como ha dicho Manuel, pues una propuesta que se hace en todos los países de Europa, que no existe solamente en España, sino que es una solución, un sistema de colaboración público-privada, en el que existe una legislación que dice que todo el que ponen envase en el mercado se tiene que hacer responsable de la correcta gestión del residuo de envase. Todas las empresas tienen que contribuir. ¿Cuánto? Pues la administración nos dice reciclar, cuesta plantas de selección, recogida de residuos, operarios de limpieza, operarios de transporte, todo esto son 700 millones de euros. Pues nosotros a las empresas, según cada una, lo que haya puesto en el mercado y el material, que cada material tiene un coste diferente, les decimos, tienes que darnos 700 millones de euros para cubrir este coste, que es la recogida selectiva. Hizo falta poner parte de la innovación, se creó, pues también financiado por el sistema, se creó porque hace falta, de alguna forma Europa nos está pidiendo eso, dar más pasos, llegar a objetivos cada vez y de ahí nace reciclos. En Cataluña funciona, en Cataluña lleva más tiempo que en el resto de las comunidades autónomas, como os comentaba, el primer reciclo nació, o sea, aquí en Cataluña tenemos 20 municipios y a lo mejor, por poneros otros ejemplos, yo que soy extremeña, llevo ya la tira viviendo en Madrid, pero soy de allí de siempre, allí está solamente en Mérida y es un proyecto que se ha lanzado hace tres meses cuando en Cataluña va a cumplir un año y medio. Entonces es evidente que cada uno tiene un recorrido diferente y que si aquí se han hecho más campañas y la gente está más concienciada, pues yo, claro, yo lo veo así, pero sí que hay que dar tiempo. Igual también que os digo que hay territorios que también el reciclaje está mucho más en... O sea, yo os pongo un ejemplo de también Cataluña, ¿cuánto lleva Cataluña recogiendo orgánica? Y yo en Madrid que es muy complicado allí todo el tema del reciclaje y no se tiene el ritmo que se tiene aquí, pues hay un recorrido de mejora en cosas que se llegan haciendo en otros territorios, Navarra, Euskadi, territorios que tienen unas cuotas de selección muy, muy altas también y en las que... O sea, aquí estamos hablando, como decía Manuel, de atender el textil. O sea, vais a ver como ecoembes de otros materiales que nunca se han seleccionado, pero es que Europa lo está diciendo, economía circular va a llegar a todo lo que esté en el mercado. El textil hay que darle una segunda vida colillas. También se está diciendo que Europa hay que darle una solución. Es evidente que los puntos de partidas a nivel local autonómico son diferentes, ¿eh? Sí, totalmente lo que dice el compañero. Sí, yo, no de reciclar, pero ahora me voy a decir tan fácil de decir bien. Una vez usamos la aplicación, tengo acumulada una recompensa, el resubrio, ¿cómo se trata? Igual que ahora. Igual, va a la misma vía, porque es súper importante lo que comentas, porque sí que... No, estaba pensando cómo lo encajo en el ayuntamiento de... Claro, y es que aparte trabajamos con organizaciones de personas consumidoras con todas las que representan a las personas consumidoras. O sea, el Neso, al final de Unión Ecoembes, estamos en el medio de la administración, las empresas, la sociedad civil y ciudadana ahí intentando hacer encaje de bolillos. Pero es súper importante porque tenemos que hacer las cosas también. O sea, no le podemos a las ciudadanas decir, hoy es esta vía, mañana es esta otra, al centro de trabajo al que pertenezcas, hoy lo hacemos así, en cambio Reciclos va por allá, el otro. O sea, tienes que unificar y de hecho también en la apertura de la directiva que os comentaba, esto que se está barajando desde Europa, pues esta apertura de la directiva, una revisión, la parte también de prevención, se habla de homogenización en Europa también, porque al final es que estamos en un mundo tan globalizado que no puede ser pues lo mismo que comentaba el compañero a nivel local y autonómico se vive un poco en Europa, hay países que están en una fase, países que estamos en otro, en España es de, como decía Manuel, tenemos que sentirnos orgullosos también del recorrido que llevamos en este sentido, no en toda la parte de residuos sino en algunas cosas están ya muy, muy en el ADN social, ¿no? La sociedad sabe que hay soluciones para determinado tipo de residuos y que se pueden dar, en otros tenemos que seguir trabajando, pero, tenemos que homogenizar en Europa también, o sea, ahora nos vienen un montón de turistas, que yo venía esta mañana que digo, qué pena, ¿no?, porque coges el taxi y está todo el mundo con el bañador puesto y tú a ir a currar y venir a sitios en los que hay turismo es como que te da y, pues que vienen aquí a Cataluña, Valencia, Baleares, por poneros algún ejemplo y a lo mejor en su país no, pero España es un país que somos líderes muy en turismo, ¿sabes? Vienes, como se recicla, es importante también eso, ¿no?, y... la responsabilidad de los estados son incapaces de impedir la sobreproducción o la sobregeneración de residuos, ¿no? está muy bien el tema circular pero si no paralizamos de alguna manera la generación y esto significa educación y al final por propia experiencia del sector que provengo legislación y fortaleza de los estados cosa difícil porque son débiles dentro del propio sistema, ¿no? Y el temor que tengo es que no se habla de esto, se habla de la economía circular como una solución a los residuos y no del cuestionamiento del propio sistema de la generación de residuos, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que da también para mucho debate pero el sistema no creo que quepa a medio plazo el sistema actual capitalista basado en el consumo y en el libre mercado en un mundo sostenible y dentro de los límites planetarios, parece difícil, parece difícil que hay que buscar alternativas mucho más sociales y ya siempre de acuerdo que Pepe habla mucho de la reducción de trabajo de cuatro días a la semana de 32 horas y demás por muchas cuestiones pero también tiene una vertiente ambiental ahí a trabajar menos horas que haya más trabajo o generar más puestos de trabajo menos horas porque yo creo que el mundo va a sufrir una transformación brutal y habrá que ver cómo van a ser los puestos de trabajo del futuro no se sabe qué puestos de trabajo va a haber a 20 o 30 años y desde luego sin estados fuertes y sin protección social y sin esa serie de cuestiones de esa protección en cuanto a gente que no pueda encontrar empleo pues sin duda va a ser va a ser necesaria o sea yo creo que eso desde luego hay que replantearse el modelo sin duda yo creo que eres muy optimista pero no lo sería pero el tema de residuos y el reciclaje es evidente que hay un elemento si ponte aquí por favor no no será un comentario que no no merece todo esto madre mía tanto lío ya se me ha perdido el comentario ya retomarás no vamos a ver hay un elemento que es que la producción poca cosa puede hacer un estado capitalista excepto poner normas que sean poner más dinero en la producción para su reciclaje ese es un es un mecanismo con lo cual al que produce le interesará que pueda reciclarse más para que le coste menos es un tema probablemente económico y que si se va a reciclar pues obviamente la escasez la escasez de de productos del producto el coste del producto original va a hacer que tengas que reciclar en un sistema capitalista las empresas solo entienden cuestiones económicas y se pueden hacer cosas y la administración de hecho lo está haciendo con las leyes está planteando temas que tienen un coste económico importante con lo cual yo creo que el reciclaje va a ser va a ser un elemento importante desde desde combatir la obsolescencia programada que esto se puede hacer es decir usted amplía el periodo de garantía de de un electrodoméstico y a los tres años si tiene una garantía de diez años a los a los tres años no se romperá eso es seguro eso es seguro eso es seguro con lo cual sí que las leyes las normas de la Unión Europea no piensan en cambiar un sistema capitalista pero sí pueden sí pueden hacer que sea más amable con los consumidores y a lo mejor estas leyes intentan ir por ahí porque en definitiva si continuamos así lo ha explicado Manu reiteradamente no tendremos no tendremos donde tirar mano no será posible con lo cual hay que darle vueltas a todo el proceso para seguir viviendo un poco peor que ahora y solamente un comentario al hilo de eso el otro día participaba en una jornada de descarbonización de la industria y de las de las conclusiones que salían al final con expertos en este tema era primero que no se puede seguir con el nivel de consumo que llevamos es imposible y luego un poco al hilo de lo que tú comentabas hay un problema en fabricación también es decir una experta de un centro de investigación del ministerio lo que venía a decir era que los productos que pueden ser más eficientes energéticamente por ejemplo contaminan mucho más en cuanto al residuo que generan ¿por qué? y ponía el ejemplo de cualquier fluorescente de ahora que tiene no sé cuántos componentes y minerales y de una bombilla incandescente de toda la vida entonces eso también es importante y lo comentaba también Virginia al final hacer economía circular no es la lineal hacer un rosco con ella sino que al final es empezar desde el ecodiseño en cómo yo hago ese diseño primero para que tenga mayor durabilidad y también pensando en el reciclaje que será el último elabón que será el que cierra el círculo pero ese es el último en medio tengo que hablar de durabilidad de reparación y de otra serie de elementos y ponía un ejemplo muy gráfico por ley el noventa y pico por ciento y eso sabréis vosotros mejor el dato de un vehículo tiene que ser reciclable pero a la práctica como hay una mezcla tal de componentes de cada cuatro solamente puede reciclar tres coches en material ¿por qué? porque al final acabas acumulando una cantidad de metales por ejemplo en el proceso de reciclaje que es imposible que los segregues por lo tanto ahí también hay que incidir mucho en que al final utilices los componentes tengas un producto nuevo que sea más eficiente energéticamente pero aparte diseñarlo de forma que el reciclaje de los componentes que tenga se pueda hacer y ese debe ser siempre el final de la cadena por tanto aquí hay que cambiar muchas cosas entre otras cosas el capitalismo no lo cambiará porque por lo que decía Manu hay un interés en que esto salga pero es por volver a meter esos recursos dentro del círculo del producto para que podamos seguir consumiendo y un poco va en esa línea y luego también importante que yo espero que estas leyes y algunas van avanzando en ello y ya no son en el sector de residuos sino en muchos otros es toda la parte de vigilancia y control de que esto sale bien y se está haciendo que se está cumpliendo la ley pasa en el tema de residuos pasa en el tema de por ejemplo en aguas con la directiva marco de agua tenemos muchísimos problemas de pozos ilegales etcétera que al final falta también puestos de trabajo en la propia administración de control y vigilancia de todo esto que también puede ayudar a avanzar y dar más control a los estados frente a empresas que puedan no hacerlo bien y demás Bueno ahora ya sí que vamos un poco más justo de tiempo Muchas gracias Virginia Gracias Manu y ahora me quedo con Bifredo para ¿Tú también te quedas? Sí vamos lo que digáis Sí, si quieres sí, sí Quédate Bueno y ahora pasamos al segundo panel que si queréis Lo que necesitéis Muchas gracias Virginia Gracias Pasamos al segundo panel que es un poco más interno más en clave Cataluña de algunos temas que yo os quería comentar y sobre todo un tema organizativo que es el tema del área de acción climática que Bifredo nos explicará un poco cómo se quiere configurar a nivel estatal y un poco cuál es la idea que nosotros tenemos de cómo adaptar eso y cómo ponerlo en marcha también aquí en Cataluña donde hace falta la implicación pues de todas las federaciones y de todos los territorios también Bifredo Bé Bon día A ver De l'últim Congrés es desprénia es desprén estic parlant de Congrés confederal la creación de cuatro áreas de posible interés para los afiliados al sindicato Estas cuatro áreas eran l'àrea LGTBI l'àrea de acción climática en aquel momento potser en que es pensaba en medio ambiente l'àrea de juventud bueno esta que duca a los 35 años y l'àrea de la dona La idea es que todos los afiliados rebiquen un cuestionario en el que manifesten si lo creen o no por tú si les interessa participar en l'àrea de dona l'àrea de LGTBI o l'àrea de acción climática que y si eso es así rebrá automáticamente información de cómo posarse en contacto cómo organizarse etcétera 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 hay algún rosa un puesto otro que os he de contar yo del que pasa a la organización que no sabeu que lo sabeu mejor que yo pues a veces algún no entén clar qué vol dir esto de l'área esto no ha quedado claro no ha quedado claro el Congrés hay mil mil situaciones que con toda seguridad se irán solventando y al final algún podrá manifestar que quiere trabajar en el área de acción climática y transición justa qué es lo que pretén el área para resumir muy rápidamente el área tiene un objetivo que es un objetivo de estudiar y debate con la intención de conscienciar los trabajadores los afiliados primero que ninguno de cara a dins los nuestros afiliados tienen claramente la consciencia de hacer reuniones como las que se han hecho avui y muchas más reuniones de trabajo para entender lo que nos está pasando y una proyección cap a l'exterior de la UGT en verde esto pretén ser una estructura absolutamente transversal que crece de abajo para amos es decir todas las personas que todas las compañeras que decidir participar en esta área a nivel confederal tendremos la información de que lo han manifestado a nivel territorial aquí a Catalunya se tendrá la información de que se ha producido y obviamente se convocarán estas personas para organizar se organizar se para hacer un trabajo básicamente en verde dins de la UGT y hay compañeros segur afiliados a la UGT que pueden militar una organización ecologista pues puede hacer perfectamente dins dins de la UGT l'area no es una organización ecologista pero tampoco puede tomar decisión de tipo sindical los temas sindicals corresponden los órgans que corresponden las federaciones básicamente los comités de empresa etc. ¿Qué es lo que pretén hacer ahora sobre esto? Donar la su opinión basada en las evidencias científicas en el debate que han podido hacer los compañeros si esto es es bueno o es dolente etc. Por ejemplo Valentí en el tema del Delta ¿Cómo va hacer medidas duras o no a lo mejor no lo hemos discutido como posición de UGT porque diuen es que hay una taula de consens pero es que en la taula de consens hay de todo menos consens lo digo yo pero nosotros hemos de decir que se ha de hacer no pero quizás podemos estudiar buscar información un ejemplo que quizás tú ya conocemos y así los demás no me preguntan nada pero el tema el tema es este después hay un tema fundamental hay movidas a la sociedad que tienen mucho a ver en el tema del medio ambiente y de veces no nos enteremos la nuestra participación a lo exterior en a nivel confederal hay un tema a Madrid que es para toda España pero básicamente en Madrid hay una estructura que dicem Alianza por el Clima allí participen todas las organizaciones ecologistas y todos los sindicatos y es un foro de trobada de debate y de veces de posicionamiento conjunt sobre temas concrets pues tema de stop ecocidio etcétera 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 bé esta es la idea de per què es crea esta área té un problema l'estem creant i potser l'haurem d'estar creant caminant perquè s'ha d'anar fent coses igual i es nota faltar l'exèrcit que representaria la participació dels companys i companyes en este tema la idea és que hi ha una estructura hi ha un reglament en marxa la idea és que hi ha una estructura d'un representant que s'eligirà per exemple a nivell autonòmic que s'eligís un representant que pot ser el compat que ara ho és o un altre això ja ho decidirà la gent que participa i a la vegada s'eligirà 3, 4, 5 els que toquen representants per a l'assemblea confederal i la gent que va a l'assemblea confederal serà la que eligirà el responsable a nivell confederal que evidentment depèn de l'executiva confederal que el nombre a l'executiva confederal que òbviament el podrà distribuir no pretén ser un organisme a part ni paral·lel ni contraposat a res sinó un instrument de participació debat i formació amb la intenció que els companys i companyes tinguin una una major informació sobre els temes que ens estan ocupant i una projecció a l'exterior que no sempre es veu de color verd de la nostra organització esta és esta és la idea global detalls sobre com se farà pues ho farem entre tots bàsicament no sé si si me ha dicho te has enterado de algo estoy aprendiendo catalán a pasos agigantados pero sí sí creo que del 95% me he enterado no bien simplemente por terminar de rematar lo que ha contado Bifredo la idea la idea es esa al final yo como técnico a nivel confederal veo que que también en los territorios y aquí en Cataluña tenéis tenemos la suerte de que hay un técnico está Marta está José también muy muy implicado en la causa pero hay muchos en muchos territorios en los que ves que falta que no tenemos medios para llegar y por ejemplo a nivel nacional y también a nivel de comunidad autónoma hay muchas observaciones a legislación por ejemplo que nos llegan del ministerio que nosotros rebotamos y también quizás a veces nos falta feedback porque nos falta gente o que no termina de llegar a la gente que podría saber de estos temas entonces al final con el área la idea es tener que se os organicéis en cada territorio como consideréis el grupo que consideréis y que trabajéis los temas locales puede ser el Delta del Ebro puede ser que pasa con Asco con Val de Llos que pasa con el Pirineo Catalán con el turismo que pasa con con el aeropuerto de Barcelona yo que sé hay muchísimos temas en los que tratar y eso y ser capaces de dar una postura o sea dar ideas apoyo técnico para que luego la organización tome la decisión política que es la que lo terminará tomando la organización la ejecutiva que toque ¿no? Al final si vemos que a la gente la gente se mueve un poco por lo local por lo que le toca si dicen no que en el Delta hay un problema al final desde Madrid o desde cualquier territorio sí que pena el Delta que se está destruyendo pero al final si está el compañero Bifredo o cualquiera los que estáis en el Delta en el día a día trabajando por esto pues hay más visibilidad ¿no? Al final también interesa que UGT esté en la calle con la gente que sea más activista y eso es un poco también la idea ¿no? tener esa visión al exterior estar más en los problemas locales que puedan suceder de temática medioambiental y luego hacer un trabajo también interno en la casa de ser pues un sindicato verde que también nos viene muy bien por ejemplo para el tema de las formaciones de que de nosotros a nivel confederal pedir a las áreas de los territorios oye de que os queréis formar que necesidades que falta que os falta que queréis saber cuál es el problema que tenéis para llegar a las empresas y conseguir el delegado medioambiente o qué problemáticas veis por dónde tiramos ¿no? ahora por ejemplo estamos ya empezando a organizar los tenemos un curso de formación que ya os adelanto que seguramente hagamos en septiembre un aula virtual un curso de formación sobre adaptación al cambio climático y también tenemos que ir pensando en la formación del año del año que viene ¿no? entonces yo a nivel confederal un poco como organización como control o sea como coordinación saber que tengo en Cataluña 20 personas en País Valenciano 15 en Baleares 10 en Extremadura otras 10 no sé qué y conocer a esas personas y tener sus contactos poder transmitirles información directa porque muchas veces vemos que nuestras circulares a nivel confederal es algo que pasa en medio ambiente y en todo no terminan de llegar abajo a los afiliados y a las afiliadas y cuando no hemos hecho un curso lo mandamos y no se escribe la gente y luego preguntas no pues a mí no me ha llegado nada y tú Dios mío muchas cosas o todos estos proyectos que hacemos que al final la gente no termina de conocerlos entonces queremos que todos cualquier afiliado o afiliada que tenga cualquier interés medioambiental pues esté en esta área y pueda aportar su conocimiento o sus ganas de hacer algo de aportar y de pedir también cosas que necesitan para que la casa al final sea más verde y que seamos un pequeño ejército de afiliados y afiliadas UGT con una conciencia medioambiental y que podamos ir avanzando en conseguir en conseguir esto entonces yo me imagino eso simplemente un listado de 150 personas a nivel estatal y poder mandarles información poder recibir información que nos digáis que problemas tenéis oye que vamos a hacer cursos de formación de bienvenida que tenemos también la idea de cualquier persona que se inmeta al área darles cursos de formación de bienvenida de competencias verdes y demás al final estar mejor organizados entre todos y todas porque si creo y cuando venimos a estas jornadas que hemos hecho ya varias por los territorios que hay conciencia medioambiental o sea que muchos afiliados y afiliadas tienen esa conciencia y ven la necesidad de hacer algo y la importancia de que el sindicato haga algo en defensa de las personas trabajadoras o sea es la protección medioambiental poniendo primero a las personas trabajadoras y esa es un poco la idea que al final en el caso de Cataluña toda la gente que se quiera que queráis estar y el grupo que seáis en función de que sectores venís de que conocimientos tenéis pues trabajaréis más en unas cosas o en otras si de repente me imagino pongo un ejemplo soy straight y hay ¿dónde hay que apuntarse? pues el proceso en principio aquí ya a través de José o de Marta ya podéis mostrar vuestra voluntad de estar y que ya os vayan fichando entre comillas ¿no? el proceso oficial ¿cuál va a ser? es a través del cuestionario que decía Bifredo estamos esperando que salga el cuestionario nuestra parte ya está hecha la verdad pero como es un cuestionario para todas las áreas tiene que salir conjunto entonces en principio cualquier afiliado y afiliada a través de la app de UGT del móvil o a través de un enlace que va a haber un código QR que se pueda escanear o un enlace web que se enviará a todo el mundo podrá acceder al cuestionario ahí rellenarás tus datos y dirás quiero pertenecer al área de acción climática y transición ecológica justa pero también quiero pertenecer al de LGTBI o al de mujer o solo a este o solo al otro o ninguno o lo que sea entonces tú vas a poder elegir como dice Bifredo el de jóvenes si eres menor de 35 estás dentro si no, no pero los otros los otros tres los otros tres los eliges tú ¿no? entonces pues tú eliges quiero estar en la de acción climática tal y esa información cuando rellenas el cuestionario esa información llega al territorio donde tú perteneces en este caso a José le llega la información de todos de todos afiliados y afiliadas de Cataluña que tienen interés en participar en el área de medio ambiente y a nivel confederal nos llega también la misma información entonces nosotros sabremos en todos los territorios cuánta gente hay interesada y las áreas que José en Cataluña conocerá las personas cuando cuando ya haya un número porque claro esto va a estar abierto siempre pero cuando haya un primer un primer grupete me lo invento de 10, 15 los que consideréis suficientes pues se hace como una reunión o una asamblea se constituye se elige a la persona como portavoz y se elige los 4, 5, 6, 7 el grupito que irá en principio la última semana de noviembre a Madrid a una jornada a un curso de formación y también de creación del área a nivel confederal entonces la idea es que ahí se junte gente hasta ser 100 personas de todos los territorios y también habrá algunos por las federaciones que nombran las federaciones a nivel estatal y con ese grupo se elegirá se conformará lo que es un poco la estructura confederal del área de medio ambiente y en esas estamos y a trabajar a trabajar andando como dice Bifredo como ha dicho en catalán también que eso sí lo he cogido y bueno yo creo que esa es un poco la idea todas las dudas que tengáis por supuesto estamos aquí para solventarlo si al final lo que haremos será con ese modelo a nivel estatal lo replicaremos aquí en Cataluña el tema del reglamento ya se discutió en su momento a nivel confederal con todos los responsables de medio ambiente y también con participación de las federaciones pues se trata de adaptar el modelo aquí e intentar que vaya funcionando lo que comenta Manu si al final tienes un grupo de gente que está sensibilizada con estos temas y es importante que podamos tener ese acceso directo se tiene que tener mantenida e informada el resto de la organización pero tener ese acceso directo es importante primero porque es gente que ha expresado su intención y su interés en ese tema con lo cual eso ya es un valor añadido y aparte pues para que todos estos temas haya un contacto permanente entonces la idea es eso hoy es una primera semillita que ponemos ya tenemos vuestros datos y a partir de aquí vosotros veréis también el nivel de participación que podéis tener y si no pues igual conocéis a alguien aparte de que cuando ya se ponga el tema a nivel confederal le llegará a todo el mundo pero es bueno que estéis informados se os enviará una circular antes para que estéis informados de que no digan los afiliados oye me ha llegado no sé qué y vosotros no supierais cuando se ha enviado pero bueno un poco esa es la intención y crear un grupo y el movimiento pues se demuestra andando ya veis que hay temas muy interesantes yo ahora explicaré un poco a grandes rasgos lo que se está tratando aquí en Cataluña y yo creo que es del interés de que a veces pues no contamos con esa participación que deberíamos de tener para que al final podamos tener un posicionamiento sindical sólido y una participación de más gente porque al final los responsables políticos tenemos una visión pero necesitamos también que haya una mayor participación para que haya más riqueza y que los planteamientos que hagamos como organización sean los que la organización o el conjunto de la organización quiere no sé si tenéis alguna pregunta relativa a este tema sí respecto a que sea positivo la creación de comisiones de medioambiente después de la negociación con elección en las empresas sabía si estaba avanzando el tema legislativo y eso pues ya sabéis que las empresas así de crear comisiones de participación ya la última que hemos creado nosotros ha sido la de autobuses la igualdad porque la ley lo dice porque si se estaba avanzando el tema legislativo para obligar a las empresas a que creen esas funciones el delegado de prevención es un ejemplo es un ejemplo a seguir porque hace ni lo tempore esto no existía con lo cual la presión sindical fue la que se fue creando la necesidad de esta figura a lo mejor cuando veamos las orejas al lobo bien vistas y las veamos todos vemos que la adaptación al cambio climático a la emergencia climática será necesaria en cada empresa y a lo mejor socialmente hay un clamor para que en las empresas se cree el delegado de medio ambiente es un tema complejo pero nadie dijo que esto del sindicalismo era fácil por si os lo habían dicho os digo nos seguimos peleando pero de momento no hay de momento no hay algo legal que obligue a las empresas en algún sector por ejemplo eso es lo que iba a contar si es cierto que por ejemplo yo que vengo de de citag y de de fica el sector de la de la industria química por ejemplo el sector del cemento a nivel convenio colectivo estatal de sector si lo tienen si tienen el delegado de medio ambiente entonces sorprende un poco visión que tenemos que hacer nosotros como sindicalistas es dos sectores que son altamente contaminantes o que tienen esa fama que se ven pueden ver mal como es la química y como es el cemento incluyen el delegado de medio ambiente o la delegada de medio ambiente un poco porque acceden a eso también porque a ellos es como una garantía de cara afuera de oye si nosotros podemos ser contaminantes pero estamos con los trabajadores y las trabajadoras yo creo que a partir de esa vía excepto que luego estos convenios por ejemplo el de la química el delegado no tiene ni horas sindicales no tiene nada y lleva 10 años sin cambiarse una coma pero bueno ya en su momento ya hace 10 años lo tenía entonces yo creo que por ahí tenemos que entrar aunque no sea aunque no sea algo obligatorio pero decir oye mira tu sector tiene un problema porque no apostamos por crear una fuga del delegado de medio ambiente intentar también los trabajadores y las trabajadoras poner de nuestra parte trabajar en la misma línea me entiendo un poco que al final a nosotros como personas trabajadoras nos interesa la competitividad de la empresa y que la empresa vaya para adelante y siga y desde luego si no tiene en cuenta los factores ambientales va a acabar cerrando y no va a tener futuro entonces a partir de ahí es una vía para poder insistir pero a nivel legal desde luego no hay nada estamos peleándolo años peleando que se cree esa figura bueno bueno si si queréis que también ay perdona lucena no te había visto disculpa a nivel de empresa bueno yo yo provengo de una empresa grande vale a nivel también medioambiental el Colroca nos dedicamos a la fabricación de todos los camiones de recogida de basura en Levera y ahí sí que debido a esa vertiente medioambiental que tenemos pues tengo que decir que ahí sí que participamos en el comité en todos los temas medioambientales estamos informados se hacen muchísimas medidas que o sea de aquí yo llevo 23 años en la empresa o sea antes era impensable lo que se está haciendo ahora gracias a las leyes que hay etcétera eso es una pasada gracias a las certificaciones que es lo que dicen tienen la plaquita pero luego se hacen medidas nosotros en el club hemos plantado todo un bosque de árboles y tal para lo del CO2 y tal ¿Habéis elegido bien la especie? Igual es indosora ¿eh? No, no, no pues se están haciendo o sea que a lo menos veo que las empresas grandes y tal sí que se lo toman en serio y luego que se está haciendo un tema de I más D o sea como por un ejemplo que creo que a lo mejor tendría que haber un sitio no lo sé una web un algo donde se compartiesen estas ideas mira te pongo un caso nosotros el cartón lo reciclábamos hasta ahora venía una empresa lo recogía y se lo llevaba por otro lado estábamos comprando para el envío de recambios que hacíamos estábamos comprando cartón para rellenar las cajas para que no se fastidien los recambios y al final encontramos una máquina que coge el cartón que antes reciclábamos lo convierte en este cartón así el plástico y ahora nos falta cartón ahora del que reciclábamos ahora reciclamos todos nosotros mismos y lo hacemos sostenible y creo que son ideas que están ayudando a que funcione el tema del textil igual antes teníamos trapos que cogías cuando se ensuciaba se miraban bueno ahora ya tenemos contratada una empresa que nos los recicla o sea los limpia los devuelve etc y toda una serie de cosas el tema de pinturas también se está vendiendo a una cementera me parece para que eso funcione le sirve para su proceso de fabricación de cemento y bueno no, no, yo creo bien no, pues son ejemplos muy interesantes son ejemplos de decor si estuviesen en un sitio servirían para otros delegados el área puede servir para que se trabaje en estas experiencias se explote la posibilidad de trasladarlo a otras empresas explicar sobre todo a la patronal explicarle que si se ha producido si hay esta experiencia en tal empresa y en tal sector a lo mejor puede puede incorporarse a otros sectores porque representa un beneficio porque si no no entenderán nada ah sí, sí oye es un ahorro no, no, no si no no entenderán nada si no no entenderán nada y este es un trabajo que se puede hacer en el área pues tu experiencia a lo mejor sería bueno que se supiera en La Coruña o en Badajoz yo que sé y eso es un trabajo que se puede hacer internet perfectamente pega perfecto a un posible trabajo de por ejemplo empezar en el área de acción climática de Cataluña los compañeros y compañeras que lo forméis oye buenas prácticas que buenas prácticas hay en vuestras empresas de esto pues si hacéis una recopilación que puede servir a nivel nacional perfectamente y también para vuestras propias empresas decir oye mira tenéis que seguir en esto o ejemplos que podéis utilizar es un por ejemplo un primer proyecto que puede sonar muy interesante para el área ahora ahora se está que ahora os pondré un momento el proyecto de web que hay que está a punto de salir y está aquí Carlos que es el alma mater de la web que lo estamos diseñando precisamente para integrar el tema del área de acción climática y que haya pues todo aparte de toda la documentación relacionada podemos aprovechar para estas cosas es decir que todo el trabajo que se haga de tanto el área de acción climática estatal como lo que hagamos desde aquí podemos tener una base de datos de buenas prácticas donde podamos meterlo puede ser una una vía que es buena y que de eso se trata de que hagamos tormenta de ideas entre todos y lo que vale aquí pues también vale en la otra punta de España o al revés perdón una cosa que no lo hemos dicho pero tampoco es muy importante pero vamos a comprometernos a hacer un curso de bienvenida a todos los compañeros lo conto un poco por encima pero que o sea para que bueno empecemos a tener contacto con nosotros y tener formación eso lo vimos como algo totalmente y ya no te molestamos más no tranquilo totalmente clave no me molestáis para nada totalmente clave y que ya lo teníamos en mente y cuando hemos hecho estas jornadas en otros territorios también nos han dicho de porque puede haber gente que afiliada a UGT que está interesada y que además tenga mucho conocimiento de algo y que pueda aportar muchísimo pues por ejemplo no sé un bombero forestal afiliado a UGT que en tema de incendios pues sale un montón y cuando llegan cosas de incendios pues puede decir oye y como yo estoy aquí en Cataluña ¿por qué no? mira podemos hacer algo de incendios en Cataluña que yo sé mucho pero hay mucha otra gente que pueda ser que puede tener afiliada con interés medioambiental que tampoco que tenga interés pero le falte formación y y está muy bien el que esa gente traslade el tipo de formación que queréis entonces si vamos a hacer un curso de bienvenida primero vamos a hacer la jornada de creación del área en noviembre de creación confederal del área en la que la gente el grupete que está de cada área que venga pues eso ya hará algo de formación y además vamos a hacer para 2023 cursos bastante o sea dinámicos de varios días en Madrid presenciales en donde que es un curso como de competencias verdes que ya se ha hecho uno a nivel europeo y hay gente nuestra de formación de la escuela Julián Besteiro que lo ha impartido y que ya hemos hablado y que yo he participado en alguno y como que Marta tú estuviste tú estuviste Marta Marta estuvo hicimos uno ya y creo que salió bastante bien que estuvo estuvo Marta y la idea es replicar ese curso para dar de bienvenida ya dar una formación a cualquier persona a cualquier afiliado interesada en participar en el área repetir el curso cada dos meses o ir viendo para que la gente pueda venir un poco cuando más le venga y luego usaros también de oye todos los que estáis en todas las áreas de qué queréis saber qué os falta y también enfocar posibles formaciones porque al final también es un hay una partida bastante grande de dinero y a nosotros nos preguntan venga formaciones en medioambiente nosotros bueno pues un curso de esto un curso de lo otro preguntamos un poco pero no es lo mismo que conocer realmente de base porque a los que queremos llegar es a vosotras es a los que realmente queremos llegar entonces conocer un poco tener ese feedback y que sirva para para dotaros de las herramientas necesarias para para avanzar que es la casa avanzar muy bien bueno si os parece Marta podemos hacer la presentación ahora de la de la guía de que hemos hecho de cláusulas de convenios colectivos que es la aplicación práctica un poco de lo que estamos hablando y luego si os parece pues yo de la que os explico un poquito que no no voy a aburrir mucho un poco de los temas principales que hay y ya hacemos con eso la cláusula y si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa lo comentamos ¿vale? Marta ¿te parece? ¿nos ponemos una para allá? nos dejamos hueco si no y así que yo vuelvo a mi sitio si vuelves quédate aquí quédate quédate eso sí bueno como ya os han adelantado todos los temas yo traía un guión ya he tachado todo lo que tenía que explicar porque lo han explicado perfectamente los compañeros tanto Virginia como Manu os han explicado la importancia del empleo verde de la negociación colectiva de la legislación que tenemos y la importancia de cómo trasladamos esa legislación a las empresas y esa es nuestra tarea ¿vale? nuestra tarea como sindicalistas cómo vamos a traspasar esa legislación para que llegue a todos los trabajadores y las trabajadoras entonces en nuestra en nuestra secretaría decidimos hacer una pequeña guía que hemos llamado el convenio colectivo e inasencial para la transición justa capa la sostenibilidad es un documento que lo tenemos colgado en la web de UGT de Cataluña que luego os dejaré el enlace y que próximamente esta versión está hecha en catalán pero próximamente la vamos a traducir al castellano y también la vamos a tener en soporte online y podréis acceder a ella más que una guía es un pequeño guión en el que nosotros damos las directrices a las personas que se dedican a la negociación colectiva para que puedan introducir cláusulas medioambientales en los convenios colectivos cláusulas medioambientales con conceptos de transición justa de todo lo que hemos estado hablando transición ecológica transición compra verde la contratación también verde y sobre todo sobre todo la figura participativa del delegado o delegada medioambiental que a nosotros nos gusta llamarle medioambiental y de sostenibilidad ¿vale? para que realmente sea una figura participativa que incluya la participación de todos los trabajadores trabajadoras en los temas medioambientales en la empresa entonces como veis aquí os he hecho una pequeña introducción de por qué es necesario que en los convenios colectivos se traten temas medioambientales ya es obvio después de la de la presentación de mis compañeros el momento de emergencia climática que estamos viviendo la necesidad de ese cambio de la economía lineal de usar y tirar que hemos tenido hasta ahora esa manera de producir y esa manera de consumir que no es buena ni para el planeta ni para nosotros como especie y ese cambio necesario a una economía circular que de hecho es lo que como ha dicho Virginia es lo que sucede en la naturaleza la naturaleza estudiamos cuando vamos al colegio estudiamos el ciclo de la materia el ciclo del agua y todo el mundo tiene muy claro que es un redondel en el que la cosa empieza de una manera y acaba y todo 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 se recicla se consume de hecho no hay residuos lo que hay son nuevos recursos para nuevas actividades y eso es lo que tenemos que nosotros tener en mente y transmitir en nuestras empresas porque como decíamos como todo se basa en un modelo capitalista siempre tenemos que vender el medio ambiente igual que cuando yo trabajaba en salud laboral vendíamos la salud laboral como algo que es una inversión estamos invirtiendo en nuestro futuro en el futuro nuestro de nuestros hijos y una empresa que no sea capaz de tener una visión medioambiental es una empresa que no va a subsistir que no va a ser una empresa excelente y nosotros como trabajadores dependemos de esas empresas de la excelencia de nuestra empresa ¿cómo podemos llegar a la excelencia? a través de la negociación colectiva y de nuestra participación en todos los temas medioambientales entonces en este pequeño guión que os hemos hecho sobre la introducción de cláusulas algunas muy generales que todos pensaríamos la participación la información sobre los temas ambientales de la empresa la formación y sobre todo la capacitación para los nuevos empleos que van a venir para adaptarnos a esa nueva manera de producir de trabajar y sobre todo de consumir que nos llevemos esas enseñanzas también a nuestra casa a nuestra familia a nuestro entorno a nuestro día a día no solamente con la exigencia en la empresa sino también como ciudadanos fuera en nuestro entorno porque al fin y al cabo está todo conectado entonces en estas cláusulas como veis aquí en esta diapositiva las cláusulas que hemos más o menos desarrollado son guiones para que la persona que tenga que trabajar en negociación colectiva pueda introducir esos conceptos adaptados a la producción de su empresa a su sector y a las características que tenga la empresa en sí hablamos de formación información capacitación reciclaje utilización de residuos de recursos naturales la no generación de residuos todo el tema de las energías y las políticas de compras y de contratación ¿vale? ¿vale? no si no si no bueno la de antes se ha quedado bloqueada ah se ha quedado ah pues lo sí perdón entonces la importancia del convenio colectivo en cuanto al tema de la participación ¿vale? lo que os he comentado antes es muy importante que consigamos la figura del delegado delegada de medioambiente y sostenibilidad en las empresas y lo que comentaba ¿no? el contenido mínimo que tienen que tener los convenios colectivos que hasta la fecha como han dicho los compañeros solamente aquellos convenios colectivos de ciertos sectores que se consideran contaminantes tienen esa figura participativa del delegado de prevención o delegada de medioambiente o delegada de medioambiente como un poco para cubrirse entonces lo que tenemos que conseguir es que esa figura realmente sea una figura participativa ¿vale? que tenga su formación su información legislativamente ya os ha comentado Manu que no existe esa figura así como el delegado de prevención sí que existe desde el año 95 no tenemos una ley medioambiental que diga ni siquiera la ley de emergencia climática que se ha generado a nivel estatal no introduce esta figura entonces por eso es muy importante que en la negociación colectiva introdujamos de manera segura en todos los convenios esta figura la figura del delegado de medioambiente y también la otra figura que hay que es un grupo de trabajo que se llama comisión paritaria de medioambiente donde sería algo homólogo al comité de seguridad y salud en el tema de prevención ¿vale? una parte empresarial una parte de los trabajadores que trabajen para el medioambiente de la empresa ¿vale? entonces como veis esta pequeña guía que hemos hecho se estructura hablando de las diferentes cláusulas unas cláusulas generales de protección del medioambiente otras cláusulas que van dirigidas a la consulta y a la participación otras cláusulas que van dirigidas al derecho de información medioambiental que tenemos todos los trabajadores y luego otras cláusulas dirigidas a la formación medioambiental específica que se puede conseguir a través de la negociación colectiva y cláusulas sobre la compra verde y sobre la contratación sostenible esta guía como os he dicho está enlazada en la web de UGT Cataluña en este enlace que tenéis aquí que os pasaremos a vuestros correos electrónicos y pues nada pues animaros a que sigáis en la lucha que os apuntéis al área climática que os esperamos con los brazos abiertos que estamos encantados de que haya empresas que tengan buenas prácticas y que seamos capaces de compartirlas de saber cuáles son las necesidades que tenéis en cada uno de los territorios en cada uno de los sectores y que aunemos todos fuerzas para que Cataluña el área de acción climática de Cataluña sea bandera de esta área de acción climática estatal que se ha decidido crear y creo que entre todos lo podemos conseguir y nada más gracias bueno pues después de la de la presentación de la de la guía si queréis Marta si quieres ya que estás ahí podemos hacer un pequeño repaso sobre para que veáis la nueva web cómo quedará cuando ya la tengamos y donde podréis encontrar este material y demás bueno explícala si quieres tú Marta que tú la conoces mejor que nadie bueno pues aquí como veis esta será la nueva web de UGT Cataluña en este caso es el apartado de medio ambiente y transición justa es una web que hemos creado con mucha ilusión y mucho esfuerzo llevamos muchos años trabajándola y creemos que bueno que hemos sido capaces de realizar una web muy ágil donde sea muy fácil encontrar los diferentes temas y las diferentes propuestas en este caso por ejemplo aquí tenéis no sé si lo veréis bien una introducción a lo que es la Secretaría de Política Sectorial y Transición Justa y luego desarrollamos diferentes temas como por ejemplo pues a ver la Transición Justa y la Economía Circular tenemos pues unos apartados en los que quien esté interesado en este tema podrá pulsar y entrar en Transición Justa donde se explicará cuál es este concepto no sé si viene por aquí y luego todas las publicaciones que vengan respecto a este tema todo lo que sea respecto a Transición Justa pues saldrá en este apartado luego el apartado de Economía Circular tendremos un apartado de Noticias donde podéis ver cuáles son las últimas noticias relacionadas con el Medio Ambiente y la Transición Justa y otro apartado que son los Días Internacionales que vamos celebrando como sabéis este domingo es el Día Mundial del Medio Ambiente pues tenemos en estos apartados pues os explicamos en qué consiste cada uno de los días y también incorporamos los manifiestos donde UGT pues realiza sus reclamaciones sus reivindicaciones y nuestro posicionamiento respecto a estos Días Internacionales también tenemos otro apartado donde tendremos todas las publicaciones donde podréis encontrar todas las publicaciones relacionadas con Medio Ambiente y Transición Justa todo esto está todavía en periodo de gestación estamos casi a punto del parto pero nos falta un poquito todavía porque pensad que detrás de esta página hay un tremendo trabajo de equipo de mi compañero Carlos y de todas las personas que hemos colaborado y bueno pues eso y luego tenemos un apartado de Acción Sindical Medio Ambiental donde nuestra nuestra idea es poder ofrecer información sobre la negociación colectiva de Medio Ambiente y sobre el Delegado Medio Ambiental también si aplicáis pues podréis entrar en el apartado Delegado Medio Ambiental y entonces aquí pues vendrá una definición y todas las publicaciones relacionadas con este con este concepto por ejemplo y luego al final de todo ya tenemos los proyectos en los que estamos participando desde nuestra Secretaría en cuanto a Medio Ambiente Transición Justa en este caso ahora solo tenemos el proyecto LifeClinomics del que os hemos repartido unas carpetas y encima de la mesa tenéis unos unas publicaciones que es la información sobre este proyecto que es un proyecto europeo que se presentó en los años anteriores que trabajó mi compañera Marta y que ahora está optando a un premio europeo que tenemos la fe de poderlo ganar y tenemos otro proyecto en curso que seguramente también nos lo van a conceder de cara después de verano que se llama EcoAdapt 50 que es un proyecto también para adaptar los territorios al cambio climático y ofrecer esa mitigación que necesitamos para seguir adelante y al final tendréis otra bueno los enlaces de nuestro correo electrónico y de nuestro teléfono de contacto donde podéis pues contactar con nosotros para cualquier duda que tengáis o cualquier problema medioambiental o de transición justa y este es pues nuestro nuevo apartado de la web de la futura web de UGT Cataluña Gracias Marta siguiendo un poco con ya para hacer un poco la conclusión y ver un poco en todos aquellos temas que cuando hablamos de que necesitamos participación son porque tenemos varios muchos frentes abiertos en materia medioambiental y que por lo tanto necesitamos esa participación empiezo por el final que yo creo que es una buena herramienta es decir pensar que ese proyecto en el que hemos colaborado bueno que somos miembros de ese proyecto y parte activa de ese proyecto aquí veo al compañero Dani que ha participado y que se ha trabajado mucho durante estos últimos años pensar que está entre los 12 proyectos finalistas a nivel europeo y no sé cómo ha quedado porque la votación se cerraba el día 30 y no sabemos el resultado pero que estábamos muy bien posicionados como uno de los proyectos que más novedoso y con mayor impacto pensar que ese proyecto afectaba solamente a tres comarcas de Cataluña el proyecto el otro que comentaba Marta que tenemos el Ecuador 50 que es el que queremos que sustituya afecta si todo esto es el mapa todo lo verde quiere decir que afecta de las de las 41 comarcas que tenemos en Cataluña afecta a 34 comarcas tiene mucho mayor mucho mayor impacto y aquí lo que miramos es pues mirar el impacto que hay en los distintos territorios en todas estas comarcas el impacto que tenemos medioambiental desde tres sectores el sector primario o continental aquí la agricultura ganadería y forestal el sector primario marino en los que sean comarcas de costa que es toda la parte de la pesca y el terciario local que estamos hablando de turismo entonces ¿qué saldrá de aquí? aquí saldrán labores en las que nosotros como organización participaremos de difusión de información y también de capacitación a través de cursos donde os pediremos también pues a este área de acción climática que queremos constituir pero también a los sindicatos y a las federaciones en los distintos territorios para que haya participación activa porque al final eso es lo que realmente enriquecerá este proyecto por lo tanto es una buena oportunidad para que una vez que pongamos en marcha el área de acción climática a partir de ahí esta sea una de las primeras labores que tengamos es decir no tengamos que andar buscando a ver qué personas pueden colaborar porque ya las tengamos y que ya estén dentro del área de acción climática en otros temas importantes que últimamente estamos pensar que por ejemplo dentro del pacto nacional de industria que en este momento se está negociando nosotros hemos planteado en la mesa en la negociación que se cree una mesa de transición justa de Cataluña donde se puedan hacer un análisis del impacto en los distintos sectores y buscar pues lo que comentaban planes de impacto en los determinados sectores teniendo en cuenta los criterios de transición justa y donde nosotros tengamos participación solamente así y Manu lo explicaba muy bien con esa anticipación seremos capaces de poder ver el impacto que tienen los distintos territorios y que no vale hacer transición justa y trasladar el beneficio o el impacto positivo o negativo que tenga trasladarlo a otras comarcas sino que al final hay que tener un tratamiento muy local también de esto de temas que tenemos abiertos aparte de lo que antes he comentado de la ley catalana de residuos tenemos también el anteproyecto de ley de transición energética de Cataluña que es lo que os comentaba antes también es un texto que ya venía de años atrás que ahora se está haciendo una actualización y se ha creado una tabla de diálogo social de energías renovables a nivel de Cataluña donde nosotros participamos con un pleno y luego hay cuatro comisiones de trabajo donde se están trabajando distintos temas energía y territorio fiscalidad financiamiento y equidad descarbonización y luego formación recerca e innovación y estamos trabajando el tema en unos grupos y lo que hemos hecho ha sido digamos trocear esa ley para ir viendo por bloques estos distintos temas estamos en colaboración también con con alguna federación pero es un trabajo ingente que tenemos que también sería bueno poder dar participación a través del área de acción climática y luego un tema que os debió de llegar en su momento pero que tiene un calado yo creo que muy importante porque afecta a todo el territorio que era que en el marco de la tercera simera de cualidad ambiental de Cataluña pues fuimos firmantes de un acuerdo que se hizo sobre cualidad del aire que lo que hablaba era habla un poco del desarrollo de las zonas de bajas emisiones que ya por normativa europea por la ley de cambio climático estatal hay una obligación de de que ya haya zonas de bajas emisiones en en ciudades o municipios de más de 50.000 habitantes pero también en aquellos de más de 20.000 habitantes en los que puede haber un impacto en la calidad del aire es un tema que no es fácil de tratar internamente porque aquí hay muchos sectores que están afectados nosotros hemos pusimos en ese acuerdo que lo que pretende es hacer no hacer un marco único que sirva para todos los municipios de Cataluña pensar que aquí todos los municipios de más de 20.000 habitantes lo han suscrito excepto dos y seguramente que se deberá más a temas políticos que temas de calado y lo que se trata que de ahí a través de una de una tabla de diales que se ha creado para hablar de la cualidad del aire es hacer digamos un marco que sirva de base para luego el desarrollo de los distintos municipios lo digo porque al final las distintas comarcas va a ir afectando y aquí también vamos a necesitar que haya una buena coordinación ¿qué hemos situado nosotros ahí? pues los criterios de transición justa el impacto que puede tener eso en los puestos de trabajo en la movilidad de las personas que también van a trabajar se habla de los planes de movilidad en las empresas y de una serie de elementos que al final no solamente tocamos el sector industrial que produce los coches sino que también tocamos el tema de transporte público tocamos tema de acceso a todas las zonas de actividad económica donde hay muchos sectores no solamente el sector industrial y que bueno pues que hay muchas formas de hacer esas zonas de bajas emisiones ¿no? hay el modelo Barcelona que afecta a cuatro municipios y que coge todo lo que está entre las rondas y que conocemos muy bien y el modelo de Almenda Central de Madrid que no tiene nada que ver es decir que como aquí hay mucha flexibilidad en la forma de hacerlo y habrá que hacer el traje a medida pues aquí sí que tenemos que tener una participación y veo al compañero Dani que es el que lleva los temas de movilidad la idea que tenemos en estos temas y entre ellos tratar aquí es hacer un conseil de movilidad en el cual haya participación de todas las federaciones de los distintos territorios y de los sectores que están más afectados para tratar temas concretos y que como organización podamos tener un posicionamiento y bueno dentro de las muchas cosas que queríamos contaros pues seguramente nos hemos contado todo lo que queríamos pero yo creo que ya es bastante información la que os hemos trasladado ponernos a disposición vuestra para aquello que consideréis sobre todo pediros pues participación en esta área de acción en esta área que haremos de acción climática y transición justa para que oye entre todos seamos capaces de enriquecer el discurso de la organización y de dar respuesta a todos estos desafíos que ya tenemos encima de la mesa y agradeceros la presencia muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos